Hola chicos, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, soy Antonio Delgado, soy el secretario de CPSCOMI. Esta vez voy a encargarme de la moderación de la mesa redonda de hoy, que tiene como tema el impacto del COVID en el serum y en el internado. Bueno, esto va a estar a cargo de dos médicos serumistas, el doctor David Mujica, que pertenece a Yata, que queda en Huánuco, y el doctor Erika Costa, del puesto de salud de Emilio Maldizán, de Huánuco también. Y por dos internos, que son los universitarios Néstor Campos y Jorge David Roca. Bueno, comenzaré ya con la presentación. Bueno chicos, también se les va a pasar un menti en el cual pueden dejar las preguntas que deseen durante toda la charla y al final de nuestra mesa redonda voy a estar diciendo las preguntas que han dejado ustedes para que nuestros ponentes puedan responderlas. Ya podemos comenzar. Buenas tardes Antonio, buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes doctora Costa, buenas tardes doctor Roca, doctor Néstor. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Néstor Campos, muy agradecido de haber sido invitado a esta charla. Buenas tardes a todos, de igual manera. Mi nombre es Jorge David Roca Sánchez Moreno, interno ahorita del Centro Materno Infantil Miguel Grau y ex interno del Hospital Vitarte. Y va a ser un gusto acompañarnos en la ponencia del día de hoy. No sé si el moderador quiere leer la pregunta. Sí, ya bueno. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué medida lo sucedido ha afectado al sistema de salud durante su internado médico o serums? ¿Considera que ha sido una oportunidad o desventaja para llevar a cabo su internado o serums? Sí, claro. Siguiente diapo, por favor. Pero bueno, no sé si puedo empezar yo. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Sí, claro. Lo más evidente de lo que ha pasado con este tema de la pandemia por la COVID-19 es el abarrotamiento de los pacientes, ¿no? Los hospitales y los puestos de salud a los que vamos nosotros como serumistas que son los puestos 1 o 2 han excedido su capacidad terriblemente de lo que se medía una productividad de más o menos 15 pacientes por día, ¿no? Ese es un puesto que se le puede decir que es un puesto o un centro que tiene bastante demanda. Llegan ahora, pues, hasta 30 pacientes por día, ¿no? Yo actualmente me encuentro en Huánuco, en la provincia de Guamalgué, distrito de IATA. Soy el cerumista y el director de lo que viene a ser la posta de la salud de IATA. Y la cantidad de pacientes es exorbitante. ¿Y esto qué implica? Que uno implica que haya sobreexposición a pacientes. Pacientes crónicos que tienen que venir a recoger sus medicinas, que vienen por un tema que no es un tema respiratorio o una sospecha de COVID y terminan infectándose aquí. Porque es muy difícil diferenciar un puesto que no estaba preparado para afrontar una pandemia, diferenciarlo y hacer un área COVID y un área no COVID, como existe en los hospitales, ¿no? Pero que tampoco es, al final, algo muy fiable porque al final todo termina siendo COVID, ¿no? Y eso, ¿qué genera? Que tú, como médico, como personal de salud, no solo como médico, sino como cualquier tipo de personal de salud, tú estés expuesto a todo. No sabes quién tiene COVID y quién no tiene COVID. Y no sabes quién es quién. Y eso te genera estrés, te enfermas, y cuando te enfermas piensas que tienes COVID, no siempre es así. Y eso tiene impacto en tu salud, un gran impacto, y mayor sobre tu trabajo, porque al final no quieres exponerte, limita bastante la atención a los pacientes. Y eso, por mi parte, no sé si los otros doctores quieren aportar o agregar algo. Buenas tardes, chicos, con todos. Disculpen por no presentarme. He tenido algunas fallas técnicas. Soy el doctor Erika Costa, ser ministra de la Paz de Salud. Amigo de San, también de Huánuco, con el auto Mujica. Y, bueno, sí, tengo que añadir algo también importante. Todo el sistema de salud, como ya vimos en las noticias, y, bueno, por nuestra parte lo estamos viviendo y lo hemos vivido, es, aparte del colapso de los hospitales grandes, bueno, el cese de la consulta externa. Me voy al hecho de que los indicadores de salud, las metas anuales de control, sobre todo lo que son las estrategias sanitarias nacionales, sobre todo lo que son los daños no transmisibles, ha tenido cierta dificultad en el sentido de de los controles, ¿no? Yo estoy hablando más que todo por parte de lo que me está pasando en mi posta, para que tengan más que todo conocimiento, ¿no? Que ya forma parte de lo que ya explicó el doctor Mujica ya hace unos instantes. Al menos, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que todos los diabéticos tenemos que tenerlos controlados, obviamente con la glucosa, pero, por ejemplo, para que una meta se cumpla y el indicador esté positivo en color verde, a ese diabético yo tengo que mandarlo al endocrinólogo, tengo que mandarlo al cardiólogo, lo tiene que ver el nefrólogo, tiene que verlo un nutricionista en consulta externa en un centro de referencia, ya que, como somos una aposta uno a uno, no tenemos los especialistas. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta situación de pandemia? Que los hospitales han cerrado los consultorios externos. ¿Y eso en qué está afectando? Eso está afectando que enfermedades de gran complejidad que necesiten evaluación de un especialista por área de consulta externa no se estén atendiendo. Vale decir, por ejemplo, aparte de diabéticos, hipertensos, por ejemplo, hay pacientes que vienen con lesiones tumorales que básicamente todavía no se sabe el origen o el estirpe celular o vale decir pacientes para el especialista de otorrhino, pacientes para el especialista de oftalmología, reumatólogos. Entonces, eso se ha estado cesando generando acúmulo de pacientes por una parte. Por otra parte, no se está dando el manejo adecuado, ya que los medicamentos de un especialista no lo contamos en la posta. Así, por ejemplo, de manera anecdótica, yo tengo una paciente en el distrito donde yo estoy laburando que tiene artritis reumatoide diagnosticada, ya tiene la complicación, las desviaciones articulares, y está empezando a hacer síndrome de Chauvin. Ya está teniendo ojo seco, boca seca. Curiosamente y felizmente, satisfactoriamente, en diciembre del año pasado, tuvimos la opción de mandar pacientes a consulta externa presencial. Aproveché y la mandé al oftalmólogo. Le dio sus gotas, le dio su tratamiento, pero ¿cuál fue el problema? Que en enero volvieron a cerrar el hospital, entonces ya no pude mandarla a consulta externa porque le dijo control mensual. Ahí es el problema, eso es lo que me está preguntando. Es también la interferencia entre las relaciones interinstitucionales para enfermedades que no necesariamente sean emergencias, sino también para enfermedades que sean de manejo por consulta externa. Y eso es en parte del área de ser unos. Creo que también nuestros compañeros van a dar alcances sobre lo que les afectó en el internado. Sí, claro. En este... Siguiente diapo, por favor. Bueno, en relación a los estudiantes de medicina, tenemos que tener en cuenta que esta es la primera interrupción global de la educación médica post Segunda Guerra Mundial. Tan solo en el Perú actualmente contamos con 43.000 estudiantes de medicina que han interrumpido sus clases debido al contexto de la pandemia, de los cuales 3.500 eran internos, o sea, estudiantes universitarios del último año de la carrera de medicina humana. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ha habido un gran impacto, sobre todo en los estudiantes del último año de nuestra carrera, impactos positivos o negativos, a largo plazo desconocemos cuál será el grado de este impacto, esta pandemia que nos está cogiendo. Tenemos que tener en cuenta que previo a la pandemia, previo al 15 de marzo, prácticamente donde todas las medidas se empezaron a tomar en nuestro país, generalmente los establecimientos de salud que derrotaban los internos de medicina eran los establecimientos de nivel 2 a nivel 3, hospitales nivel 2 como el hospital de Huaycán, el hospital de Vitarte y hospitales nivel 3 como por ejemplo de mayor complejidad, el hipólito, el 2 de mayo, etc. Durante pandemia el Estado tomó medidas extraordinarias por así decirlo, medidas de emergencia, donde básicamente lo que se ha visto es tratar de acoplar a los internos de medicina en centros de primer nivel, en centros de nivel 1, nivel 1-3, 1-4, o sea, los centros de salud y a su vez los hospitales que tenían la disposición de acatar aceptar internos también se les ha brindado la oportunidad de contar con internos pero en una menor cantidad por así decirlo, algunos servicios contando con menor cantidad de internos, ¿no? Son distintas las medidas, también se ha implementado lo que son el tema de las clases virtuales y todo eso por parte de la universidad, sin embargo, ¿qué tanto va a influir eso en la formación del estudiante de medicina? A largo plazo no lo sabemos exactamente, entonces simplemente es el tema de sobrellevar estas medidas, acoplarnos, todos nos hemos tenido que acoplar a todo esto porque no ha habido elección, no ha habido prácticamente otra elección. Ahora, la interrogante es, ¿cómo será el internado post-pandemia? ¿Se retornará todas las actividades que se aplicaban en épocas pre-pandemia o es que se adoptarán nuevas medidas para un cambio en los lineamientos en el tema de la educación recibida en la parte del internado? Simplemente eso se desconoce al día de hoy, ¿no? Eso es lo que tendría que decir respecto al internado. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos doctores que me presenten y a mi compañero Roca. Bueno, como les había comentado, Roca, yo también en un inicio, el 2020, inicié mi internado médico de manera habitual en un hospital general, en los hospitales que estábamos acostumbrados, ¿no? De nivel 2 y nivel 3. Ahora, el problema fue que todo empezó el 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo nos cayó como un baldazo de agua en el cual el día anterior estábamos haciendo una vía, digamos, de interno y el día siguiente no teníamos nada. La pandemia, creo que todos le hemos pasado con muchas dificultades, pero, como indicó Roca, la respuesta la respuesta que tuvo la universidad en un inicio fue el de clases virtuales. Igualmente, todo el mundo en el edado médico empezó con esas clases virtuales para no perder el año de medicina. Entonces, justamente, sobre ese punto existen varios estudios, pero tenemos que recordar que los estudios que se hacen es por regiones. Entonces, es difícil extrapolar un estudio de repente del Reino Unido o un estudio de España o un estudio así, pero la mayoría de, digamos, estudios que han habido sobre esto que han sido realmente encuestas para ver cuál es la respuesta del interno, cae en que no sienten, no solamente el interno, sino el estudiante de medicina no va a poder completar lo que son todas sus habilidades, ya sean habilidades clínicas, habilidades de exponer, habilidades blandas, habilidades de desarrollo interpersonal. Entonces, ya desde el año pasado se habló sobre ello, se habló sobre que mundialmente va a haber una dificultad en este tipo. Al final vamos a tener, les quiero compartir algo que averigüe justamente, fue parte de mi tesis sobre, hice una encuesta también en la Facultad de Medicina Humana. Ahora, sobre la última acotación que comenta Roca, es importante que, por ejemplo, yo, en mi caso, yo decidí por múltiples dificultades que aprendí el año pasado, se abrió dos caminos, ¿no? En un camino estaba que las personas, si su hospital los podía regresar, regresen a su hospital, regresen a su centro, y ese centro también, muchos, como lo dijo, 50%, entonces, algunos regresaron y un 50% decidió ir al primer nivel de atención. entonces, ahora, lo que se quiere este año 2021, lo que vamos a hacer ahora el internado en 2021, nos comunican de que Astefami las asociaciones, no solamente ahora, sino que quieren dejar un precedente de que mínimo el 20%, hasta el 50% del internado médico en el futuro, se debería hacer en el primer nivel de atención. Entonces, recuerdo mucho también en una charla hace años que tuvimos en la facultad, en el cual vino un representante del OMS, creo, un español, y nos comunicaba esto, nos decía que el mundo es al primer nivel de atención. Entonces, ya de repente en las siguientes preguntas nos van a aclarar de que no solamente es querer ir al primer nivel de atención, sino que este primer nivel de atención dé la capacidad tanto al paciente como al que está enfrente del paciente. En realidad, lo que dicen es bastante cierto, ¿no? Como primer nivel de atención en una época normal de un COVID, el primer nivel de atención tiene que resolver el 90% de las consultas médicas, el 90% de las consultas médicas. O sea, solamente deberías referir entre un 10 a 12% a los hospitales nivel 2, nivel 3 para que lo resuelvan. Y eso no se estaba cumpliendo, ¿no? Por eso nosotros veíamos cuando, no me dejaron mentir los doctores que cuando hacíamos pregrado veíamos, pues, patologías que se deberían manejar en el primer nivel de atención siendo manejadas por especialistas, ¿no? Por los super especialistas que tenían su especialidad, ¿no? Por ejemplo, cirugía pediatría, cosas que se podían manejar en el primer nivel de atención. Y esto, ahora con el tema del COVID, nos ha dado la vuelta, ¿no? Porque al contrario, ahora ya no podemos referir. Es muy difícil referir a un paciente. No sé cómo la ve, pero por lo que yo sé, por mi experiencia acá en Yata, el centro de salud de Minsa, porque yo estoy en el eSalud, lo que es Minsa refiere al hospital Hermilio Balizán, que es el hospital regional de Huánuco, no es el hospital de referencia de Huánuco. Y ellos no reciben ningún paciente porque, uno, los hospitales están colapsados y dos, porque no hay especialistas, porque la mayoría de especialistas han sido enviados a casa por ser personal vulnerable y esto dificulta bastante nuestro trabajo, enormemente. Porque como dijo Arica al principio, no, tú a veces quieres resolver situaciones que escapan de tus manos y no lo puedes hacer y el paciente se complica, la enfermedad sigue avanzando, sigue avanzando hasta que tienes que referirlo de emergencia cuando ya, pues, existe un daño ya permanente. Y otra cosa que dijo Néstor que también es muy cierta es el tema de que el internado debería hacerse en cierto grado en el primer nivel de atención, porque como interno de medicina tú... tú rotas en hospitales nivel 2, nivel 3, como bien lo dijo Roca y te acostumbras, te acostumbras a tener todo, a tener un tomógrafo, a tener un resonador, bueno, Néstor dice, va a dejarle su resonador, a tener un tomógrafo, a tener plata de tórax, a tener exámenes de laboratorio y luego te vas a hacer ser un don de, como dice Eric, yo solo tengo amoxicilina en mi posta, ¿no? Y no tienes ni equipo de radios X, eres tú, tu clínica, tu semiología y si tienes internet o acá, porque hay lugares donde ni siquiera hay internet. Entonces, lo que dicen esto es bien cierto, ¿no? El internado tiene que reestructurarse en varios aspectos, ¿no? En el tema de la protección a los internos de medicina, el tema del maltrato a los internos de medicina que muchos le hemos vivido y el tema también de poder hacer un internado de primer nivel de atención donde al final te vas a ir a eso, porque te vas a ir a un puesto de salud 1 a 2, 1 a 3, máximo 1 a 4 y ahí vas a ver pues situaciones que es la vida diaria, ¿no? Vas a ver cosas de posto, no vas a ver cosas de hospital, tú no vas a operar, nada, ¿no? Lo que sí es importante y también rescato lo que dijo Néstor es que los skills, las habilidades que debería completar un interno de medicina se han visto afectadas enormemente porque hay internos que ni siquiera han rotado cirugía, ¿cómo vas a palpar un abdomen peritoneal? ¿Cómo vas a saber cómo es una pain? ¿Cómo es una absorción intestinal, ¿no? ¿Cómo vas a diferenciar un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico? Y eso tiene que solucionarse lo antes posible porque en tu cenuz vas a hacer eso, vas a ver pacientes y vas a definir lo vas a definir qué haces con el paciente, le das de alta, lo refieres, ¿qué haces, no? No sé si Eric también la ve de esa forma, tiene algo que decir. Claro que sí, amigo, gracias por jactarte de tus antibióticos de amplio espectro y hacerme quedar como un puesto de apoyo. No, mentira. Soy la citro. No tengo citromicina, por si acaso. Solo amoxicilina. Y es cierto, yo comparto y apoyo y destaco todo lo que están diciendo acá mis compañeros sobre este tema, ya que es diferente el primer nivel de atención del internado. A ver, la primera vez yo les puedo hablar de mi primera semana de serums. En mi primera semana de serums, yo llegué a la posta. El primer día no atendí nada porque nadie sabía que yo iba a llegar y nadie sabía que yo había llegado. Ese mismo día lo único que hice fue sentarme, el odontólogo que es el jefe de la microred y en ese momento el de la posta me llegó al alcalde, me presentó con el alcalde, le avisó a los vecinos y los vecinos se empezaron a avisar y conforme pasaba esa semana los pacientes iban aumentando poco a poco. El detalle es aquí que por ejemplo en una posta en un consultorio externo ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver faringomigdalitis, faringitis, vas a ver cefaleas de origen desconocido, vas a ver fiebres, vas a ver niños con diarrea, pero en el hospital o en el internado ¿qué haces? ¿Ves faringomigdalitis? No, ves en el ámbito hospitalario una neumonía complicada, vas a ver lo que son los niños con enfermedades diarreicas, con deshidratación, entonces no ves las cosas sencillas, no ves lo simple, no te enseñan a lo que es dosificar, las dosificaciones al menos lo aprendes por ósmosis, lo aprendes porque bueno ya tienes que saberlo, pero por ejemplo en el internado es muy rara vez que te expliquen en qué momento es adecuado que le tomen la moxicilina, porque los pacientes te preguntan por todo, le dices ya moxicilina cada 8 horas, vas a tomar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena y te preguntan ¿antes o después del desayuno? ¿y qué pasa si tomo con agua? ¿qué pasa si tomo con jugo de naranja? ¿qué pasa si yo me como primero mi papa le pongo a la moxicilina? entonces tú te quedas como que diablos, o sea eso no me lo han explicado en el internado, o por ejemplo te vienen y le vas a dar un captopril, doctor me lo puedo tomar en la noche, no te lo puedes tomar en la noche, pero ¿por qué? si en la noche yo duermo y estoy más tranquilo, es que no puedes tomar el captopril en la noche, entonces todas esas cosas lo aprendes en el primer nivel de atención, si bien es cierto en el internado te explican algunos residentes, no todos los residentes, algunos residentes, algunos asistentes, pero no es su prioridad en ese momento, su prioridad en el ámbito hospitalario, en el internado, básicamente es uno que el interno haga todo el trámite y dos que si aprendes lo vas a aprender porque tuviste las ganas y tuviste tiempo de poderlo aprender, pero sí es necesario que hagan una parte de internado en lo que es el primer nivel de atención que la Cayetano no lo hace, la Cayetano tiene su internado su internado en el primer nivel comunitario, siempre teníamos esa parte. Exactamente y uno de los maestros muy conocidos en nuestra universidad que es el doctor Alonso Soto, él nos cuenta que él hizo su internado comunitario y nos cuenta que él tuvo un paciente que tenía un ACV y él examinó y al final el paciente tenía un hematoma que estaba a punto de enclavarse, entonces esas cosas lo que es clínica pura lo van a aprender en la posta. Ahora, como dijo el amigo Mujica, las referencias no son fáciles, yo no soy de referir todo lo que veo, siempre le doy la chance de al menos aguantarlo, yo darle mi tratamiento y ahí cuando uno responde que solo me pasó una vez, yo referí una celulitis, una celulitis que empezó en el tobillo y le di el tratamiento con el antibiótico más fuerte que tenía y queda esta amoxicilina en ese momento, no tenía clina, creo, tenía solo amoxicilina y con esa amoxicilina no mejoró porque regresó a los cuatro días y la celulitis que estaba solo en el tobillo subió a la rodilla, entonces le dije que vas a tener que irte a tingo y te van a poner endovenoso y así fue, recibió oxacilina por cinco días, siete días y después fue de alta, entonces son esas cosas que te aprenden a definir, como interno pones los diagnósticos en los pacientes que te entran, como interno puedes hacer las recetas que en realidad las copias no las haces, las copias de los asistentes o residentes, puedes crear tus propias recetas pero al final de cuentas el residente te lo va a revisar y eso es muy bueno porque estás practicando lo que es tu conocimiento de dosificación pero en el serums no, en el serums tú aprendes a tomar decisiones, tú aprendes a dirigir, me acuerdo que la primera vez que me llegó un paciente desaturando pediátrico la licenciada me miró y me dijo ¿qué hacemos? y yo me quedé un rato como que diciendo pucha, ¿qué hago ahora? bueno, le voy a escultar y le voy a poner el saturador y saturar al 93 y tenía sibilantes y dije ah ya es una crisis asmática hay que nebulizarlo ¿a cuánto? y entonces esas cosas lo tienes que aprender a definir rápido yo creo que el amigo Mujica es uno de los ejemplos que lleva el concepto de definir rápido porque creo que el amigo Mujica ya que trabaja en una clínica de salud de cinco pisos que tiene tomógrafo resonador y hasta cirujano él atiende 20 a 25 pacientes por día que es diferente a mi posta yo por día a lo mucho un turno bien bien ajetreado son ocho pacientes ¿cuál es la diferencia entre Mujica y en mi caso? Mujica tiene que definir rápido las cosas porque son pacientes que vienen a cada rato entonces tú entrenas más que todo a tu razonamiento a ya enfocarte más en lo que tú tienes que buscar en mi caso yo a veces hago lo mismo lo que es definir rápido pero como son pocos pacientes a veces me tengo o me tomo el tiempo de examinarlos más de lo que debería examinarlos hasta no me van a dejar mentir llega momentos en que tengo un paciente por día y hasta le mido los reflejos le mido los reflejos como si me viene por una faga porque tengo bastante tiempo pero eso no es el punto el punto es que en sus serums lo que tienen que aprender a hacer es definir rápido y saber qué mandar y qué no mandar básicamente eso y sí apoyo lo que lo que dicen del internado de serums es más diría yo que incluso en pregrado sería bueno que en los cursos de salud comunitaria que sí se hace sí se hace los mandan a las postas pero yo creo que deberían distribuir más los grupos ya que creo que son pocas sedes cuando yo viví de salud comunitaria creo que fuimos como 30 en una misma posta entonces eso era un poco ajetreado porque las postas son pequeñas yo creo que con dos o tres en una posta se puede aprender bastante creo que amigo Mujica tienes algo que decirme después de mi comentario adelante amigo no solo para aclarar mi posta es un establecimiento uno o dos sino que es de salud y es el único de salud de la provincia de Guamalías ustedes se imaginan que solamente hay una posta en toda la provincia constitucional del Callao se imaginan eso yo tengo 14 distritos a mi cargo y hay pacientes que vienen desde 8 horas entonces si bien es un establecimiento uno o dos o sea es una posta que solo debería tener médico porque el uno o uno puede ser un puesto de salud que puede tener o no médico entonces nosotros manejamos todo lo que viene en la provincia de Guamalías y al manejar tantos distritos sí pues la carga laboral es bien alta yo hasta el mes de diciembre estaba solo el año pasado hubieron dos serums por un error de distribución de plazas que tuvo la direza hubieron dos serums acá en mi posta pero cuando yo llegué solamente estaba yo solamente se ofertó una plaza y este hasta el mes de diciembre yo estuve solo manejando aproximadamente entre 25 a 30 pacientes por día y la verdad es que como manejas una gran cantidad de pacientes tienes que tener los recursos para hacerlo tienes que tener estar muy abastecido de oxígeno de antibióticos de amplio espectro por ejemplo sextraxona clindamicina endovenosa ¿no? tienes que manejos manejas gestantes así que tienes que estar tú como jefe de posta como director de posta tienes que asegurarte que tu posta camine bien que tengas los recursos porque en el momento que pasa algo y luego vienen las inspecciones y por qué no había esto y por qué no había esto y por qué no había esto por qué no pediste si tú tenías que pedir ¿no? entonces así no te vayan a dar y le dejo a esa lección así no te vayan a abastecer igual pídelo porque si pasa algo tú sacas tu papelito no yo pedía tú estás por si acaso no tengo tomógrafo como dice Erika ni siquiera tengo equipo de rayos el equipo de rayos es el Minza que es una micro red ¿no? ahí los mato vamos a tener nada más que decir amigo Beric yo creo que si pasamos a hacer tu pregunta ¿no? ¿sí me contará? ¿sí me contará? el amigo Roca el amigo Roca bueno ya que mencionan todo sobre su centro de salud y todo lo que sumen este tú también puedes presumirlo Roca hoy hoy no más que eso este algo interesante que me parece bueno no interesante la circunstancia ¿no? bueno siempre yo también he conversado con algunos doctores que también manifestaban el hecho de que sería interesante al menos hacer como un tema de un híbrido entre un internado una parte del internado hacerlo en servicio comunitario o sea en centro de salud uno tres uno cuatro y los otros el resto del internado los restos del mes hacerlos en un centro de mayor complejidad ¿no? un tres un nivel tres me parece que ahorita por las circunstancias gran parte de los internos están en el primer nivel de atención o sea en uno tres uno cuatro prácticamente somos como los conejidos de India o sea es como el piloto ¿qué tal va? a mi criterio por lo que vamos por el momento al menos yo estoy en uno cuatro y no me puedo quejar o sea creo que sí es cierto que es importante de todas maneras una parte del internado llevarlo en un nivel tres o un nivel dos sin embargo también es importante no dejar de lado el nivel uno ¿no? como dicen el decreto de urgencia hemos venido los internos actualmente estamos yendo al primer nivel de atención para fortalecer en relación al personal porque recordemos que gran parte del personal que estaba en los centros de salud ahorita están de manera de licencio haciendo trabajo remoto entonces hay escasez entre comillas de personal y es donde entramos nosotros puedo decir bueno desde Lima que sí hay carencias definitivamente no es o sea por ejemplo tengo ahí toda mi hoja de laboratorios de todo lo que supuestamente cuento voy al laboratorio y pregunto y realmente no hay todo realmente no hay ni la mitad ¿qué tenemos? tenemos por lo menos en el centro materno infantil Miguel Grau en Chaclacayo que es un uno cuatro tenemos hemograma examen de orina perfil hepático si pagas urocultivo interdiario y creo que hasta ahí llegamos perfil hipídico también solamente para pagantes listo nada más en el tema de exámenes de imágenes tenemos hemos por ocho años ha permanecido inactivo el radiógrafo que teníamos acá recién recién este mes lo han reparado o sea tenemos ecógrafo que de manera interdiaria entonces como vemos si bien mucho se pregona que el primer nivel de atención es lo principal debemos enfocarnos en todo ello por parte del Estado de verdad deja bastante de lado el primer nivel de atención algo que es muy importante en realidad hay las ganas y todo para atender a los pacientes pero no hay los recursos y eso es bastante limitante donde ahí es donde tú te apoyas al menos como interno te apoyas de tu semiología básicamente porque tu semiología y los pocos exámenes de laboratorio que tengas suficiente y no tienes de otra nada más para hacer y ya entonces bueno solamente con una acotación de todas maneras el internado el internado del 2021 por lo que sea hasta el momento creo que no hay nada confirmado probablemente siga más o menos la misma dinámica de este año del internado 2020 algunos en hospitales algunos en centros de salud nivel 3 nivel 4 en ese sentido bueno decirle a los futuros internos si van a ser en primer nivel hay las posibilidades de aprender solamente ponerle las ganas pero de todas maneras decirles si tuviera la oportunidad decir que hay cosas que obviamente va a ser difícil que aprendas en un primer nivel no es lo mismo de todas maneras no es lo mismo hacer tu internado en un nivel 3 que hacerlo en un nivel 1 no es lo mismo es cierto especialmente en la parte quirúrgica que obviamente no vas a operar en un primer nivel no tienes centro quirúrgico y todo ello a lo mucho vas a suturar a cada borracho que te ven en la madrugada los viernes los sábados o quemadores ahí de primer segundo grado pero más de cirugía no esperes ver y bueno más que nada también porque los cirujanos que tenemos en el nivel están todos a licencia porque todos serán adultos mayores así que bueno pero bueno en fin eso es todo lo que tendría que comentar en ese punto Solamente un cachito para pasar a la siguiente pregunta como les estuve comentando en la primera intervención justamente cuando vino a la facultad el doctor que era representante del OMS de España yo me paré bueno no sé si un poco intempestivamente no sé si debía o no ser eso pero le comuniqué de que a lo que yo conocía digamos no hay que ser un vidente para saber de que seguimos con esa cultura del centralismo donde Lima y las grandes ciudades donde están los grandes hospitales y muchas veces también entre nosotros estudiantes nos forman para ello nos forman para ver nuestra cúspide que es entrar a un hospital nacional esa es nuestra formación y así se va viendo todo ello entonces ahora cada cosa tiene dos caras de la moneda por una parte de la moneda te están diciendo que tienes que entrar a un hospital grande porque en ese hospital grande vas a tener mayores porque tiene cosas de ver aunque sea una placa radiográfica ves una placa radiográfica o más exámenes de laboratorio entonces la formación del médico debería ser no en un ambiente inhóspito no en un ambiente con muy pocas cosas pero pero pisando pisando la realidad peruana el Perú no es Lima entonces el Perú no es el hospital que yo tenía Ancacé Ancacé el Perú no es que yo daba Denolizumab a un paciente el Perú no es que yo daba biológicos o hacía una picha para hacer Anakimra o ellos entonces el Perú no es ese el Perú no es un hospital 3 ahora bajo lo que siempre logran escuchar en campañas y tenemos escuchando desde la conferencia de Almata y todo ello el primer nivel debería ser eso debería ser ese 90% como dice el doctor David pero ¿qué tenemos en el primer nivel de atención? no tenemos nada para hacer entonces ganas hay queremos ir ya vamos al primer nivel de atención pero no tenemos cómo solucionar ahí y eso es un problema digamos por la parte administrativa por la parte económica algún día habrá una posta decente donde una persona tenga una capacidad restructiva del 90% 70% en un 1-4 esperemos pero por el momento digamos ojalá que que vayamos a ese a ese camino ¿qué tenemos listo? muchísimas gracias por por todo lo que dijeron estaba muy interesante la verdad ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva bueno la pregunta es que durante la pandemia ha salido a reducir una problemática en la que los médicos se encuentran en Perú ya sea por la escasez de los equipos de protección las largas jornadas laborales la sobre exposición a los pacientes contagiados y otras cosas más ¿cómo ha sido la actitud tomada por su comunidad médica para hacerles frente? ¿no? siguiente diapo bueno en relación al internado en pandemia ¿qué medidas tomó el Estado en relación a ello? bueno sacó un decreto de urgencia el 090 en agosto el 15 de agosto del año pasado el 2020 donde ¿qué es lo que menciona este decreto de urgencia? los puntos principales por ejemplo ¿qué medidas se tomó en relación a la bioseguridad? el interno de ciencias de la salud debe ser provisto de equipos de protección personal ¿no? y en caso no exista disponibilidad de EPPs para su entrega se suspenden temporalmente sus actividades retomándoles una vez que se les haga entrega de los mismos esto se cumplió hay que mencionar parcialmente o sea al menos de mi parte a ver no sé si tengo la cámara al menos de mi parte en mi centro de salud cada vez que vamos nos entregan este pequeño kit que es donde tienen nuestro mandilón dos mascarillas quirúrgicas el gorrito y bueno también tienen lo que es las botitas también nos dan nos proveen de la cena 95 pero no de manera diaria sino cada tres turnos y también el tema de los cascos de protección o las caretas faciales que se nos da cada semana si lo solicitamos claro está si no no bueno pero esa es mi realidad sé que en otros centros de salud muchas veces no brindan las N95 no dan las cosas no dicen que les pueden entregar N95 por ejemplo pero si les entregan los mandilones las quirúrgicas etcétera también conozco no de centros de salud sino ya de hospitales que prácticamente han dicho sí pueden volver los internos a nuestros establecimientos pero no les vamos a dar ni un equipo de protección personal no tenemos y ahí se quedó y bajo esa regla los internos han aceptado retomar su internado en esos establecimientos entonces esta medida se puede cumplir de cierta manera de manera parcial la siguiente diapo por favor ya por ejemplo identificación de los campos de formación de los establecimientos de salud el MinSA para los internos para los hospitales que no aceptaron internos el MinSA dijo bueno esos internos que han quedado sin lugar pueden tomar los establecimientos de salud 1.3 y 1.4 para la renovación de sus actividades porque es importante de todas maneras la parte práctica no solamente es la parte teórica como fue en un principio pasando bueno al menos en la Universidad Ricardo Palma fue en abril mayo se retomó clases teóricas sin embargo no había la parte práctica recién a partir de este decreto en agosto se estableció los primeros puntos para retomar el internado presencial sin embargo si bien salió en agosto hubo todo un tema todo un lío con el tema de los contratos sin los contratos que la direza que el MinSA sale el contrato etcétera etcétera el punto es que muchos empezaron su internado recién en agosto recién en perdón en octubre noviembre algunos en diciembre y así se tenía previsto que en realidad comenzara en agosto porque si nuestro internado se suspendió en quincena de marzo y ahora el 15 de agosto se retomaba el internado se amplió hasta abril hasta todo abril y ahí sí habríamos tenido 12 meses de internado sin embargo por estas demoras burocráticas supongo yo con el tema del contrato etcétera 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 se aplazó hasta octubre noviembre ahora que es un nivel tenemos que tener en cuenta que un nivel 1.3 1.4 implica que bueno el 1.3 básicamente lo que tienes son dos o más médicos cirujanos cirujanos generales ¿no? o sea terminas tus siete años y ahí eres médico entonces eso es lo que contaba el 1.3 y el 1.4 además de eso cuenta con camas de internamiento ¿no? también para la atención de partos etcétera etcétera y todo lo demás siguiente diapo por favor ah y los 1.1 1.2 no fueron incluidos con respecto a al desarrollo de las actividades de los internos en relación al tema laboral ¿no? la cantidad de horas que ejercen si bien era de manera presencial se propuso 15 días de asistencia continua a los establecimientos de salud asignados en áreas no COVID seguidos de 15 días de descanso como los 15 días de cuarentena así lo toman ellos con dos grupos de internos cada mes o sea 15 días iba un grupo y los otros 15 días iba otro grupo en un centro de salud solamente se tenía previsto que vaya una universidad pero hemos visto que en otros centros de salud han manejado hasta dos universidades en un mismo centro de salud los horarios eran de 7 a 1 de la tarde y guardias diurnas de 7 de la mañana a 7 de la noche ¿no? y que sobre todo deben contar con tutores que supongan sus actividades esto se cumplió parcialmente bueno porque al menos esto es en centros de salud por ejemplo en hospitales se ha visto muchas veces que no se ha cumplido esto que se han quedado más horas de las previstas etcétera etcétera porque no han tenido elección ¿no? pero bueno son circunstancias siguiente diapo por favor bueno eso sería todo en relación al internado algo que comentar doctores en relación al salón sí bueno básicamente la comunidad médica como deben saber en la parte médica en el caso del CERUNS está pues el Colegio Médico del Perú que tiene sus diferentes consejos regionales ¿no? fue todo un tema cuando empezó la cuarentena fue todo un tema cuando empezó a desarrollarse la cuarentena entonces las actitudes que tomaba todo lo que era el gremio médico fue muy cambiante muy cambiante pero manteniéndose en su postura ¿no? pueden ver no sé si no también los comunicados que son algunos los comunicados fueron un montón ¿ya? varios sobre todo porque cada consejo regional también mandaba sus propios comunicados mandaban comunicados pronunciamientos este mandaban informes ¿ya? básicamente a los inicios como pueden ver lo único que hacían era recalcar lo que eran las medidas de bioseguridad ¿qué medidas tomaron? básicamente agarrar a los médicos los que no eran médicos todavía ya que la pandemia se inició el estado de emergencia se inició aproximadamente sin más no tengo recuerdo el 16 de marzo creo que Vizcarra un domingo dijo se inicia el estado de emergencia nacional y por lo cual se declara todo lo que es la cuarentena ¿no? ¿qué es lo que pasó? el foco era en Iquitos en Iquitos empezaron a aumentar los casos ¿qué hicieron? dijeron vamos a llevar médicos empezó las primeras brigadas COVID unos colegas ahorita de nuestra promoción del doctor Mujica y en persona se fueron ahí yo todavía no estaba titulado pero había opción de ir con bachiller entonces ¿cuál fue la primera medida? mandar médicos al foco ¿no? ¿cómo evolucionó esas medidas en el tiempo? fueron muy controversiales muy controversiales me imagino que ya se habrán dado cuenta por las noticias por los memes por todo el morbo audiovisual que se para publicando en lo que son las redes sociales que el CMP primero decía que sí que hay que fortalecer lo que son las medidas de bioseguridad que la biometina todavía no está no está demostrada pero qué pasaba con cada unidad de ejecutora que es independientemente técnicamente de cada consejo regional y de cada dirección de salud al menos aquí en Huánuco lo que nos pasó fue lo siguiente ¿qué hacía en las campañas cuando cuando iban a hacer sus actividades regalaban ivermectina ¿no? a lo desgraciado de manera anecdótica así de así como experiencia yo cuando adjudiqué a mi plaza de serums yo llegué el primero de julio y hasta ese entonces en los reportes de epidemiología en los reportes de epidemiología que decían que habían siete casos nada más en mi posta ¿no? siete casos confirmados es poco es más hasta el doctor Mujica no me va a dejar mentir ¿por qué eligió Yata? porque él me dijo en Yata no hay casos ajá y el primer día que tuviste COVID ya fue intenso pero entonces ¿qué es lo que pasó? nosotros pedimos apoyo a entidades un poco más más grandes al hospital de Tingo a la misma red para hacer campañas entonces nos dijeron que nos iban a dar pruebas rápidas para hacer el tamizaje entonces fue genial pero ¿qué vino? ¿cuál fue la cara de la otra moneda? que trajeron sus kit COVID entonces ¿qué es lo que me dijeron ese día que yo estuve haciendo las atenciones? lo que me dijo la encargada de farmacia fue lo siguiente que les haga la receta del tratamiento y que le agregue ivermectina a todos sin discriminación alguna no lo hice a la primera pero me volvió a mi escritorio a decirme otra vez que lo vuelva a poner en la receta ¿no? ¿por qué? porque básicamente ustedes deben saber que cuando hacen una campaña manejan presupuesto y si se devuelve las cosas que compraron el presupuesto se pierde y piden que se devuelva el presupuesto esto es un manejo burocrático pero a lo que quiero llegar es que las medidas fueron totalmente casi similares a lo que el amigo Roca lo mencionó que es lo que se estipuló las resoluciones ministeriales los decretos supremos que decían que el personal de salud debe tener su EPP se les va a dar la bonificación del COVID que otras medidas también dijeron que se les va a dar remuneración por horas adicionales horas extras que es una actual ahorita último salió una resolución ministerial ya un decreto supremo incluso está publicado en el peruano que dice que se va a pagar horas extra que quiere decir que de las 150 horas que nosotros trabajamos por mes si trabajamos 8 turnos más nos van a dar una bonificación de 1440 soles pero solo aplica establecimientos 1.3 y 1.4 al personal de salud exactamente entonces nosotros del primer nivel de atención no estamos incluidos entonces todo ese manejo presupuestal del bono COVID de lo que es la entrega de EPP de la entrega de respuestas rápidas se está modificando todo lo que la comunidad médica ha estado manifestando fue pronunciamiento de recalcar las medidas de bioseguridad exigían a las autoridades que se mantenga la cuarentena ya que en Tingo María me acuerdo que aproximadamente si más no el recuerdo en octubre octubre creo que ya se había bajado lo que es la cuarentena entonces toda la gente empezó a salir y en ese tiempo el CMP se pronunció la región Huánuco si más no el recuerdo que le exigía al alcalde de Huánuco y a las autoridades distritales y regionales y provinciales que mantengan la cuarentena ya que no estaba bien la actitud que estaba tomando la población entonces más que todo esas fueron las actitudes del gremio médico no tengo las imágenes ahorita de las resoluciones pero son similares a las que publicó nuestro amigo Roca ahora ¿cómo? se pidió la cuarentena focalizada por distrito exactamente ese es el problema que ahorita este creo que hay una pregunta en la cual tengo al menos una idea mía pero el problema fue ese que si bien es cierto las resoluciones ministeriales el MINSA que es el que da las órdenes sobre todo el manejo de presupuesto lo que es los equipos de protección personal lamentablemente cuando van a las direcciones regionales no siempre se acatan al mismo momento porque cuando yo llegué en julio ya habían dos licenciadas de enfermería de mi post aquí bien salió positivo no tenían prueba el EPP ellos mismos se lo compraban cuando yo llegué y me presenté con el jefe de micro red él mismo me dijo textualmente el EPP nos lo estamos comprando nosotros mismos yo el EPP que tenía que a los justo hacer un mandilón era porque en el internado me lo regalaron y porque también en mi trabajo anterior me regalaron algunos entonces usaba eso no fue hasta más o menos agosto o septiembre que recién empezaron a distribuirnos el EPP adecuado que técnicamente es por mes entonces descargamos un montón unos 10 mandilones 5 N95 15 mascarillas simples una caja de guantes 20 gorros todo eso tenemos que hacer durar para todo el mes pero fue escalonada fue progresiva en algunos momentos parece que decaía porque saben que Maguiña se tomó la ivermectina y decía que sí que puede ser que no puede ser después decían que primero decían que no después decían que sí entonces todo eso nos distorsionaba en el sentido de que si bien es cierto tenemos un criterio clínico nosotros individuales como médicos individuales nosotros sabemos qué dar y qué no dar pero de todas maneras cuando hay un ámbito legal qué es lo que van a hacer nos van a decir y qué dice tu normativa lamentablemente la normativa dice que la ivermectina se va a usar al criterio del médico pero por ejemplo en el hospital Hermilio Balizán se filtró se filtró una guía no sé si mi amigo Mujica lo tiene se filtró la guía de práctica clínica de manejo COVID y qué decía decía que la ivermectina sí tenía resultados entonces decían que vitamina D que vitamina C no me acuerdo qué más le metían entonces el hecho de que exacto el hecho de que se haya filtrado esa guía de práctica clínica del hospital Hermilio Balizán alguien alguien en algún momento va a empezar a usar ese esquema y cuando él usa ese esquema a los pobladores les dice les dicen lamentablemente sí que en el hospital dicen que sí se use entonces ahí va todo el teléfono malogrado ahí va todo el teléfono malogrado porque cuando van a tu posta y te dicen oye pero si hay una guía de práctica clínica ¿por qué no lo usa? y me pasó ya ya me pasó hay una señora que se empezó a quejar que decían que no me han dado tratamiento pero ¿por qué si te hemos dado paracetamol y has estado bien no has tenido síntomas no falta mi ivermectina que está en la guía de práctica clínica ivermectina exactamente y ese fue todo el problema ahora bueno finalmente en conclusión ¿qué actitud tomó el gremio médico respecto a la pandemia escalonado? primero que fue la contratación de personal contratación de personal al modificar el sistema de salud para adecuarse a la para evitar la propagación intento de manejo presupuestal para remunerizar lo que es la exposición pero como mi amigo Mujica pertenecemos a la misma direza entonces no sé si a ti te han pagado completo tus bonos a mí no me han pagado tus bonos a mí no me paga la direza a mí me paga el salud todavía no me paga sí cierto cierto ya ok este rico mirando al pobre como siempre este en el caso del MINS hemos tenido bastantes problemas con lo que es el movimiento presupuestal presupuestario que es un tema más presupuestal más un tema burocrático más un tema de mano negra hay de todo pero entonces esa fue otra medida que es el manejo presupuestario para remunerizar manejo de medicamentos de primera necesidad que técnicamente está bien o sea para acetamol hubo un mes que se me acabó entonces necesitamos medicamentos que está muy bien el movimiento de medicamentos pero que sean los medicamentos que justifiquen a mí mi farmacia está llenándose de Ivermectina y yo les digo yo no voy a usar voy a usar para parásitos para ácaros que para eso sí funca cuando el benzoato no me responde les doy Ivermectina para el esquema de ácaros y va muy bien pero para el COVID no lo estamos descargando ahora por consenso en mi micro red ya les voy comentando que la red de salud incluso ya nos está diciendo si no descargan esa Ivermectina no les vamos a dar nada porque no están usando los medicamentos que le estamos dando o sea es como que han agarrado un cuchillo y nos han dicho úsalo o si no no te voy a dar nada entonces ese es el problema a veces el minsa dice una cosa pero las organizaciones gubernamentales locales hacen otra ya porque obviamente tengo entendido que cada quien también si bien es cierto hay órdenes de arriba pero cada quien tiene a veces su autonomía yo no sé cómo se maneje ese ámbito pero eso es en general lo que ha pasado ahora qué pasará de aquí más adelante no lo sabemos no lo sabemos porque lo que está haciendo ahorita el minsa es mantener lo que es el movimiento presupuestario creo que ya se aprobó para el 2021 también de nuevo los bonos COVID seguir con la contratación de personal manejo de PP está todavía en modo lineal está aportando casi lo mismo que ya he estado haciendo el año pasado hasta el momento y bueno la vacunación ya es otro tema que es otra medida que se ha añadido el proceso de vacunación que va dirigido al personal de salud personal de primer nivel tiene todos sus criterios se está manejando recién en su fase 1 no sé si el amigo o el colega doctor Mojita nos puede aportar algo añadir cuál es tu más bien sería interesante que ya que como pertenece a un este a esa salud creo que la directiva es totalmente diferente a lo que se maneja en el minsa ¿no? entonces no sé si hay algo que en esa salud al menos se tomó diferente lo que se tomó con respecto a nosotros del ministerio de salud no sé pero a mí en diciembre me mandaron una caja el kit para COVID que era citromicina y vermicina y paracetamol excelente sus propias conclusiones no quiero enfadar a la red sí eso pasó lo mismo era una bolsita de papel creo ¿no? marroncita exactamente kit COVID eco-friendly cuando hice la campaña pasó lo mismo en la receta me decían en la receta me decían solo escribe kit COVID y le vamos a dar pero yo le escribía solo paracetamol 10 tabletas y me decían no, escribe kit COVID porque el paracetamol está dentro del kit COVID y yo le dije ¿y lo podemos sacar? porque lo voy a dar solo paracetamol no, tiene que salir paquete completo y ya o sea es una manera de persuadir al personal para que usen lo que es el presupuesto obviamente está mal pero así estamos tercer mundistas ¿qué podemos esperar? claro justo Néstor ayer hizo un comentario bien gracioso por el chat esto no sería más el impacto del COVID sino el impacto del COVID en el tercer mundo exacto ah sí es cierto y es así y para terminar con este tema de Ivermectina ya se ha hablado porque ya está además de decir que no hay evidencia pero al mandarte estos kits tus unidades ejecutoras o tus jefaturas directas ¿qué generan? confusión entre los mismos médicos y lujanos incluso yo podría darles fe de una receta que me llevó a mí de Ivermectina cada ocho horas en pacientes hospitalizados ¿no? entonces sabemos que Ivermectina es hepatotóxico neurotóxico no es un medicamento inocuo no es tan simple como ya tómate tus 70 gotas o dos gotas por ejemplo de peso y ya y te vas a te vas a curar del COVID ¿no? y esto genera mucho mucha confusión no solamente dentro de la misma comunidad médica porque porque al final tú no sabes si darlo o no darlo ¿no? porque la norma te dice que lo puedes dar no hay evidencia tus jefes te dicen que lo den porque ya lo compraron si no lo das se va a vencer y te van a decir y ahí te va a hacer problema entonces va más allá del tema de tu criterio como médico tu criterio clínico va más allá porque cuando trabajas en el primer día de la elección aprendes bastante sobre lo que son trámites burocráticos este tipo de trámites no hay medicamentos si tú no sacas el medicamento se vence y y luego te auditan ¿no? entonces no sabes qué hacer ¿no? lo saco no lo saco ves recetas de médicos especialistas que lo dan cada ocho horas ¿no? y este incluso tuve la tuve la oportunidad de un paciente me decía no doctor el COVID está horrible el COVID está horrible si yo tomo mi ivermectina cada semana no me ha dado entonces la gente es muy convencida pues ¿no? incluso tengo testimonios después de una colega mía que está en tocacho que venden helados con ivermectina es un poco ¿no? es un poco es un poco para terminar con el tema de ivermectina no la denosir esa vaina solamente solamente para para acotar chiquitito porque obviamente no no he estado a nivel de de las dos personas que han hablado antes que están digamos face to face pues ¿no? en el tratamiento de ivermectina creo que muchos de nosotros también acá entramos a las conferencias de los doctores que ya sabemos en los cuales nos mostraban pues ¿no? los papers de ivermectina y todo ello bueno yo también por familiares y todo esto también he visto en la parte de Cajamarca que también cumple con la regla que han dicho mis dos compañeros los dos doctores porque el 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 razonamiento fue así ¿no? como dentro de su RAM se estaba en el menos del 10% que produce cefaleas miarges y todo ello y creo que menos de 2% un síndrome raro de de tiene un síndrome de macet algo con eti no lo voy a decir macet tiene una reacción una reacción algo así ¿no? ¿cierto? está en el acto de al último ahí entonces este como todo ello pasa así entonces la la teoría fue darlo ¿no? y yo también sentí por familiares y todo ello de que había esa esa o sea ese riesgo de que si lo doy ¿por qué lo doy? pero por si acaso y si no lo doy ¿qué implicancias legales hay? y el paciente que me va a decir ¿dónde está mi vermictina? de manos y lastimosamente esto es algo antropológico del Perú ¿no? no nos gusta ponernos de acuerdo la asociación dice tal yo digo tal mi experiencia dice tal cada uno jala agua para donde quiere y nunca nos hemos puesto de acuerdo y no somos protocolizados de esa parte bueno agotando quisiera contar algo sobre ello bueno mi mención a lo que mencionan los doctores en los centros que los sintamos están supuestamente son centros no COVID sin embargo como ya sabemos ya es difícil poder determinar cuando es un simplemente un cuadro respiratorio alto causado por cualquier otro virus o cuando es por el COVID ¿no? y muchas veces ya los propios internos tienen que no sabemos quiénes son incluso pacientes asintomáticos ¿no? muchas veces así que de todas maneras el tema de la protección personal es bastante importante lo que he visto es también desde mi punto o desde mi desde mi situación es que bueno a veces a veces sí atendemos sintomáticos respiratorios y muchas veces los doctores optan por quizás usar el tema de de exametasona por ejemplo en un paciente que satura normal o sea satura ¿qué? satura 94 y eso básicamente ¿no? es como que también además que vivimos coaccionados por el tema del estado que dice que tenemos que usar esto por esto también está el parte del médico que muchas veces tiene que prepararse y también informarse bastante actualizarse sobre el tema del tratamiento sobre COVID ¿no? básicamente y vemos que muchas veces no sé si es por un tema de que ya los médicos algunos no digo todos algunos médicos ya están cansados simplemente de actualizarse y se quedaron con la información que había que en abril o mayo del año pasado y ya no optan por actualizarse porque hemos visto como al inicio se pregonaba que por ejemplo la citromicina la hidroxicloroquina quizás podría hacer esto y por esto y por esto pero hemos visto que al pasar de los meses toda esta información ha quedado de lado ¿no? ha sido ya al contrario ha sido desaconsejada totalmente y bueno ya aparte también por parte de por ejemplo de mi parte muchas veces que llegan sintomáticos respiratorios y que hay que descartar COVID siempre les hago hincapié ¿no? que no es necesario que tomen ni corticoides ni sectoriaxona ni todas estas cosas todos estos kits COVID por así le dicen ivermectina y que no no es necesario muchas veces y esto es algo que no solamente para para el tema COVID sino para otras cosas menos es más menos es más por ejemplo muchas veces en pediatría bueno no muchas veces nos ha llegado pacientitos que tienen un cuadro respiratorio compatibles con rinofaringitis simplemente una rinofaringitis y yep solamente venían por fiebre y nada más su organtito estaba confeccionado y las superas el mol y ya pero me acuerdo que una anécdota con un compañero la cosa es que vino la señora vio la receta y dijo que nada más ¿no le vas a dar algo más? y es como que oye no o sea y ahí es como que no le vas a dar antibióticos a un cuadro respiratorio que no tiene placas en sus amígdalas y nada y todo indica que sea viral ¿no? entonces ahí ya fue por parte de nosotros educar a la paciente ¿no? decirle señora que no es necesario aplicar antibióticos en este caso bla 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 un tema de educación ¿no? al paciente también un rol que también cumplimos al menos en el centro de salud los internos ¿no? educar al paciente es importante que los mismos pacientes tomen conciencia que no todo es antibiótico ¿no? o sea hay cosas que realmente no necesitan antibióticos si no es una infección por bacterias si es una infección viral no necesita antibióticos y eso quería acotar listo gracias entonces pasamos a la siguiente pregunta bueno dice desde su desde su perspectiva laboral ¿considera que las medidas adoptadas por el gobierno no fueron las más adecuadas o de qué manera podrían mejorar? bueno yo y tanto como Erick que estamos en Huánuco que ha sido el corazón de la segunda ola sabemos que que la cuarentena que se ha dado en los 15 días que se decretó cuarentena y luego se amplió en las regiones de extremo riesgo debió hacerse antes de diciembre ¿no? debió hacerse en quincena de diciembre porque lamentablemente todas las personas viajaron y yo tengo la experiencia de que acá hay un bus hay una empresa que trae trae pasajeros de Lima es un pueblo de gente que baja dos veces al día en la mañana y en la tarde son personas que llegan entre 100 a 150 personas que llegan por día al distrito y que genera esto que la gente la gente piensa que viniendo de Lima acá donde yo estoy no se van a contagiar y acá el contagio es mucho peor y esta cuarentena que esta cuarentena chicha que se hizo cuarentena chicha el término no adoptado entre comillas no 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 tomarlo mal este debió hacerse en quincena de diciembre para evitar las reuniones sociales que que hubieron las reuniones entre familia y porque esto al final lo que ha hecho es flotar la segunda ola no me voy a dejar mentir que los hospitales estaban colapsados no hay oxígeno en ningún lado incluso tú llamas para referir a un paciente y te dicen si doctor que venga pero dígale que va a conseguir su valor de oxígeno dígale que va a estar en una silla no hay dispositivos de alto flujo entonces todas estas situaciones esta cantidad de muertes que han habido acá en nuestro departamento se puede haber editado se puede haber editado haciendo hincapié en la educación de la población y se está hablando de la cuarentena antes de lo que eran las fiestas de diciembre no sé si Erick quiere acotar algo o no sé creo que Erick está teniendo una llamada de repente de su centro laboral Roca tú ¿desearías comentar algo? una emergencia no sé qué es lo bueno lo que yo he visto en el tema por ejemplo de la movilización muchas veces hace poco no más me parece que fue diciembre enero donde hubo restricciones en el tema de la movilización particular y bueno pues se restringió el límite el toque de queda se hizo hasta las 7 de la noche si no me equivoco y eso era era un problema en cierta forma porque por ejemplo y eso es importante por ejemplo cuando nosotros teníamos turno guardia y salíamos a las 7 de la noche chocábamos con el el toque de queda ¿no? entonces salíamos nos subimos al bus y lo que pudimos evidenciar es que era todo un caos o sea donde sacamos la conclusión de que era más probable que nos diera COVID en el mismo medio de transporte que en el mismo centro de salud porque era de verdad era un hacinamiento increíble o sea no me pareció y es una crítica en parte a algo que mencioné en el decreto de urgencia que menciona una de las cosas que mencionaba ahora que los internos deben hacer su los internos los internos deben hacer su internado un centro de salud cercano a su hogar para que no se tengan que desplazar a lugares muy lejanos ¿eso fue así? claro que no no fue así la distribución fue como unos quisieran etcétera etcétera incluso por ejemplo a manera personal en la universidad no fue solamente nos dieron un centro de salud y a todo el mundo le quedaba lejos o sea el centro de salud uno de los centros de salud más lejanos que nos podían enviar nos enviaron ahí o sea oponiéndose totalmente al decreto de urgencia pero no es culpa tampoco de la universidad es culpa también de la la diris el minsa es una responsabilidad en conjunto ¿no? que se vio y yo eso quería contar Eric ¿tienes la idea de mencionar? ahí justamente Roca como te está como bueno los dos lo vivimos ¿cierto? el año pasado o sea fue el mismo problema de siempre o sea una cosa es lo que tú deseas otra cosa es lo que existe una cosa es tu ideal otra cosa es la realidad y la realidad es que no hay convenios y no se puede hacer más entonces otra vez más es un tema digamos de intereses en el cual hubiera sido ideal ¿no? quien vive en el norte en el norte y sucesivamente en la región solamente del INVAS sino todo el Perú pero no hubo eso porque también hubo una estandarización que lo leímos ambos cuando nos dieron esa carta del minsa en el cual decía ¿no? que las primeras que tenían que decidir eran universidades por antigüedad universidades por prestigio y al último ¿quién estaba? universidad particular entonces la pregunta es al final ¿todos vamos a ser médicos en el Perú? dos ¿qué universidad va a ir al CERUMS? vas al CERUMS ¿has pagado por la educación? has pagado por la educación pero también digamos no deberíamos estar en un desmérito de tal universidad por tal problema y por tal cosa eso para mí es un ámbito elitista que también pregona en la misma institución que no debería ser elitista entonces eso es simplemente concordancia entre lo que uno piensa y lo que uno hace pero bueno ya creo que lo dijo también el doctor Mujica cómo se debería amar esta charla Erick ¿algo que acotar? Ah ya bueno discúlpame amigos está un poco desconectado tenía que condenar algunas cosas al toque las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia en sus inicios yo creo que sí fue una buena respuesta inicial ¿cuál es el problema del peruano? al peruano no le gusta obedecer ese es el problema por ejemplo se han hecho demasiadas entrevistas un montón de estudios un montón de observaciones cartas redacciones noticias que han tratado de buscar las cinco medidas más adecuadas en los países que han ayudado a combatir lo que es este estado de de pandemia este y bueno están las mismas que estamos aplicando nosotros aislamiento distanciamiento este respuesta rápida pero cuál es una de las cuales nosotros no estamos teniendo gran acceso por ejemplo la detección temprana ¿no? y es lo que está pasando en nuestras postas mira miren yo tengo en mi posta 40 pruebas rápidas son aproximadamente 5.800 baldizanos en mi distrito esas 40 pruebas para esos 5.000 no alcanza ahora de esos 5.800 habrán positivos ya estamos llegando a 200 y el resto entonces uno que no tenemos este abastecimiento para hacer detección temprana dos la respuesta rápida tampoco es tan rápida que digamos ¿qué es lo que pasa? este todo lo que es el acceso a todos los pobladores es totalmente difícil hay pacientes hay pacientes que se enferman a 4 horas de la posta a 6 horas de la posta este hay pacientes que duran 2 días 3 días en llegar a tu posta entonces la respuesta rápida no es adecuada no siempre es rápida para todos los pacientes ¿ya? este y aquí viene mi mi opinión al respecto o sea si fue adecuada hubieron medidas claro que sí pero cuál fue el problema que no se respetó ¿qué debió haber pasado? ¿por qué llegó el primer caso al Perú? porque dejaron pasar en las fronteras ¿por qué llegó llegaron los casos a diferentes distritos? porque las empresas interprovinciales no se apagaron ¿qué pasó en Huánuco? en Huánuco cuando este empezaron a viajar para que regresen por la desesperación de la pandemia se colaron se habían colado dos personas que venían de Italia y curiosamente después de que llegaron a la semana empezaron a haber casos ¿qué pasaba? algunas personas trabajaban en Yata algunas personas trabajaban en Guamalíes algunas personas trabajaban en Tingo regresaban y ya empezaban a contagiarse de Ucayali entraban de Ucayali entraban a Huánuco cuando yo trabajé en COVID antes de hacer mis eromos nosotros a ellos siempre les sacaban las pruebas y siempre salían positivos ¿qué medida debíamos haber tomado? teníamos que aislarlo ¿pero qué hacían? se escapaban entonces ese es el problema las medidas estuvieron desde mi punto de vista porque yo no soy ministro ni tampoco quiero ser ministro ni tampoco quiero ser presidente pero desde mi punto de vista de médico sí fueron adecuadas simplemente es obedecerlas si alguien tiene algún algún tipo de estrategia gubernamental en su futuro alguien quiere ser ministro está bien puede hacerlo no hay ningún problema pero aseguren un buen presupuesto muevan bien y que los hagan caso porque puedes tener la mejor estrategia del mundo puedes tener una estrategia de China una estrategia de Alemania europea pero te van a hacer caso los peruanos ¿qué pasaron con los primeros 15 días de cuarentena el año pasado? técnicamente algunos acataban algunos no ¿qué fue los memes? ¿qué decían? que ya se estaban desesperando que ya estaban intentando saquear que tanto tiempo de aislamiento no lo toleraban ¿qué hacían en los lugares más periféricos? no se acatan de esas medidas porque decían que el COVID no llegaba ahí entonces ese es el problema más que considerar que las medidas adoptadas por el gobierno es decir si fueron más adecuadas o no en realidad sería ¿qué opinión tienes de la población de acuerdo a estas medidas? porque esa fue ese fue el problema ese fue el problema de las medidas de la cuarentena ahora ¿cuál es la otra situación? que somos un país tercemundista la economía la tenemos por los suelos y peor en una pandemia ponte una familia una familia que vive de la de la ganadería o de la agricultura que cosecha y lo venden en el mercado hay cuarentena no pueden vender se van a afectar económicamente exacto eso va a pasar pero por eso las medidas no necesariamente tienen que ser también de salud sino tienen que haber una estrategia económica ¿qué han hecho otros países? otros países han cesado lo que son los impuestos han bajado lo que son este el porcentaje de horas disminuidas las estaban pagando entonces han tenido un montón de de estrategias económicas pero ¿cuál es el problema con el Perú? uno que es tercemundista al peruano no le gusta obedecer y básicamente este la la materia bruta de lo que es en el sentido del personal de salud tampoco se abastece como les dije Mujica por ejemplo maneja como 11 distritos para el para lo que es su su jurisdicción en mi micro red somos dos médicos para 5800 entonces no es una queja simplemente se puede hacer mejor porque todos tenemos derecho a días libres yo ahorita estoy de días libres y me llaman no estoy le hago orientación este telefónica y le digo que vayan a la otra posta entonces así estamos trabajando ¿no? ahora si habría algo que tendría que cambiar realmente ya no hay mucho que cambiar porque alguna otra estrategia que se haga se puede plantear pero seguirla es el reto ¿no? ese es el detalle ahora este el problema más que todo económico como les digo desde mi punto de vista si alguien quiere ser presidente que haga su proyecto los invito en realidad yo no estoy criticando a nadie este es cierto que es duro que hay un montón de familias hay un montón de familias que realmente viven de su cosecha lo sé porque en mi distrito está pasando eso los choferes las este la empresa la planta de café que está ahí en el distrito lo que es la venta de cacao entonces todo eso se está paralizando porque no les están dejando vender y eso ¿qué altera? eso altera lo que es este eso altera ya me perdí eso altera lo que es la remuneración económica la 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 accesibilidad a lo que puedan a su vivencia diaria y eso les va a afectar también como familia ahora ¿qué es lo que hace el estado? ya no trabajan entonces hay que darle bonos y para dar bonos hay que gastar presupuesto nacional y para gastar presupuesto nacional ¿qué hay que hacer? hay que aumentar los impuestos que la SUNAT jale un poco más del presupuesto entonces todo es una cadena todo es una cadena ¿no? ¿y todo por qué? porque no se ha acatado las medidas iniciales ¿ya? ahora uno puede decir ya pero o sea si dices que no has acatado no estás pensando en las familias que viven del día a día es que realmente así es una pandemia así es una pandemia ¿ya? vean en la historia ¿qué pasó con la peste bubónica? ¿qué pasó con la gripe española? la economía se va al suelo la población se va al suelo el sistema de salud se va al suelo ¿no es cierto? simplemente incluso la OMS ya avisó que hay que aprender a vivir con esto ya hace unos días hace unos días semanas no me acuerdo pero ella dijo que hay que aprender a vivir con eso y yo les dije a mi distrito yo les dije yo tuve una reunión con las autoridades y les dije no tenemos oxígeno en la posta medicamentos tenemos pocos no podemos este trasladar a un paciente en la ambulancia que necesite oxígeno se nos va a morir en el camino entonces ¿qué quieren? que les demos la cura no hay queremos quieren que les vacunemos no llega todavía entonces tienen que cuidarse y ni así días antes yo estaba en la posta y la gente juega vole y está saliendo entonces ese es el problema las personas quizá no tienen acceso a la venta no tienen acceso al trabajo pero tampoco tienen la capacidad de acatar las órdenes ¿no? ese es un punto de vista es un debate amplio es un debate para el que que va a ser político que que haga todo pero también desde el día a día que lo vivimos nosotros entonces esa también es la situación ¿no? es un tema muy amplio entonces yo creo que hay que reflexionarlo más que todo eso es por mi parte no sé si alguien más quiere finalizar con algo o agregar y lo que lo que dice Erick es recontracierto ¿no? como director de posta como jefe de posta te van a llamar para reuniones siempre con las autoridades de tu localidad ¿no? y en realidad eso es lo que se hace en Yata en Yata tenemos un comando multisectorial que es el comando COVID que lo preside el alcalde de Guamalíes es el alcalde de la provincia nos reunimos bueno la dirección de la dirección de la red de salud Guamalíes la oficina de epidemiología de la red de salud Guamalíes el de salud de Guamalíes que me corresponde a mí y los gremios los distintos gremios el comisario la fiscalía el ministerio público las grandes empresas que hay acá ¿no? y en una reunión previa a la cuarentena de febrero decía o sea vino representante de los comerciantes y decía para ustedes es muy fácil decir que no trabajemos que nos vayamos a la cuarentena que se cierren las calles porque a ustedes les aseguran su sueldo y es cierto nosotros como personas de salud tenemos un sueldo asegurado ¿no? pero ¿a qué costo? a dejar de que la gente siga aglomerándose en las tiendas en mi en mi en mi distrito central que es como el girón de la unión en el el 31 de octubre así es la calle central ¿no? entonces la calle central según el mapa de calor que tenemos es el foco de contagio de Yata y Yata es el foco de contagio Guamalíes se tomó la decisión de cerrar esa calle o de hacerla no cerrarla sino hacerla de una sola vía y los comerciantes fueron los que se vieron más afectados porque ellos viven al día a día ¿no? ¿cómo le explicas a un comerciante que vive al día a día que sus ganancias se van a ver mermadas por un tema de salud ¿no? entonces lo que dice Eric es muy cierto y de eso depende los futuros los futuros ministros ¿no? los que de repente no les interesa hacer el trabajo asistencial el trabajo clínico y quieren dedicarse a lo que es administración en salud a lo que es el trabajo de oficina que es que también tiene su importancia los que en algún momento lo vayan a hacer o en el futuro quieren hacerlo vean ese tema de informalidad ¿cómo un problema de salud afecta grandemente a la economía? y es el costo de la pandemia como dice Eric ¿no? siempre va a haber un costo social y lamentablemente los más afectados en este caso son los informales los comerciantes informales no los que viven en el día si me permiten también acotar algo con mis compañeros creo que acá los cuatro estamos en en ese nivel ya de último año y saliendo en sus primeros pasos obviamente no sé si algunos participantes habrá un ex ministro de salud y gran opinólogo pero algo que yo considero en mi calidad de un estudiante universitario como considero que la mayoría de repente acá está en en el camino de eso como estudiante universitario primero saber que en quinto ciclo nosotros nos enteramos de los determinantes sociales de la salud entonces saber ¿qué nos enseñaron en esa clase? que la salud no depende del ministerio de salud depende de la educación para que crea que el antibiótico es bueno que tal cosa tiene que respetar que se lave las manos etcétera depende del ministerio de cómo se llama de bueno de la planeación y obra para que haya acceso a ese lugar depende de economía porque una persona que no tiene una buena digamos solamente depende lastimosamente del ministerio no pues va a llevar un establecimiento de salud de calidad entonces primero que el problema de la pandemia son los determinantes sociales de la salud segundo para mí y no creo que sea el único que llega a esta conclusión en la sala es que la pandemia solamente ha desnudado los problemas que siempre ha cargado el Perú entonces cuando yo fui creo que a los 17 años a donde se proclamó la independencia del Perú y leí en esa parte donde escribía don José de San Martín el año siguiente cuando declara la independencia dice el problema del Perú es la desunión y yo siendo un libertador sufro de las personas que están a mi alrededor porque creen de que yo esto lo he hecho por intereses y al contrario son esas personas las que lo hacen por intereses entonces ¿cuál ha sido uno de esos problemas? primero en la parte económica nosotros tenemos el milagro peruano así como hay el sueño americano tenemos un acotamiento que dice el milagro peruano el milagro peruano dice que nuestra cultura a partir de nuestra sociedad a partir del año 90 gracias a la constitución de esa época del 92 este ha tenido un crecimiento económico porque bueno ha tenido una cultura de ser libertaria y todo ello ¿no? pseudo libertaria ¿cuál ha sido lo que hemos visto? que es verdad hay mayor economía que de repente en el año 80 pero ha sido ese crecimiento desigual en el cual obviamente todos han crecido pero no todos han crecido en el mismo nivel entonces uno dos el problema antropológico el problema antropológico es lo que comenta mi amigo Erick en el cual dice ¿no? el peruano es como es y justamente el doctor Yamamoto que tiene buenos libros y pertenece a la parte de la católica explica ¿no? cómo es la antropología del peruano y explica cómo al peruano hay que saber enseñar y explica también de que cómo a uno le enseña o le gusta que le enseñen bonito y digan por favor hijo cumple esto es por tu salud acá nadie quiere ver que tú no trabajes solamente queremos ver tu salud o por la otra parte punitiva ¿qué nos hemos dado cuenta? que no sirve ni A ni B no sirve castigar porque la gente igual sigue saliendo que tú veas yo viví en un departamento y en mi departamento en estas dos semanas han caído tres familias entonces que uno vea al hospital cual que pase por una avenida principal y vea los balones de oxígeno asusta pero eso no es un impedimento igual si no ha habido fiestas COVID igual si no sigue habiendo reuniones y todo ello y lo trasero lo que yo considero es el tema de la educación entonces igualmente la educación peruana no está en buen nivel mundialmente y creo que también eso nos ha pasado a facturas ya listo no sé si alguien más tenga algo que acotar a esto o si no podemos seguir pasando ya entonces vamos a pasar a lo que son las preguntas que han dejado en el Benti para que nuestros ponentes puedan responderlas un momento creo que faltaba una pregunta de salud mental alguien quiere ya a ver si pueden hablar de eso por favor creo que va sacando tu papel todavía ahorita no veo la pregunta no veo pero puedes ir iniciando amigo contando tu drama cuento tu drama y ahí cuento el drama de los intrapos creo no bueno respecto al tema de la salud mental a mi me afecta bastante si bueno ahora ya no no tanto pero hace algunos meses tuve un inconveniente cuando un paciente falleció por falta de recursos no falleció por otra cosa falleció por falta de recursos no no había transporte no había oxígeno no había exámenes de laboratorio no entonces el costo el costo de la pandemia que afecta y hace que los recursos los pocos recursos que los establecimientos del primer nivel de atención que existen en el primer nivel de atención sean consumidos de una forma mucho más rápida por ejemplo a mí me mandan medicamentos para atender 15 pacientes al día pero atiendo aproximadamente yo trabajo con una doctora que es este colega también de mi promoción de la Ricardo Palma atendemos entre los dos casi más o menos entre 15 a 20 pacientes cada uno y eso hace que los recursos se acaben a mitad de mes ¿no? ¿y qué genera eso? que el paciente que tiene que venir de lejos el paciente que viene de acá a 8 horas no alcance esos recursos ¿y cómo le explicas a ese paciente que alguien más que alguien más vino primero y se los llevó y que él lo necesita que él que lo necesita más no los va a ver eso pasó con este paciente ¿no? y cuando pasan ese tipo de situaciones ya tienes cierta responsabilidad tienes que hacer informes tienes que pelear porque tu posto se ha implementado porque tu posto se ha implementado y ya no eres ya no eres solamente el médico que atiende los 20 o 30 pacientes de la población tienes que reunirte con la dirección tienes que reunirte tienes que reunirte con los directivos tienes que dar explicaciones tienes que sustentar que tú pediste ¿no? para que no tengas ningún inconveniente luego y eso sumado a la carga laboral y no me van a dejar mentir ni los internos ni los ni Eric que esto merma mucho tu salud mental a veces a veces ni siquiera logras dormir estás asustado porque los pacientes estos tipos de pacientes COVID que saturan te van a llamar en la noche de repente a decirte que lo traslades y ya no estás en el centro de horario de trabajo pero igual tienes que de alguna forma solucionarlo tienes que hacer coordinaciones ¿no? y esto afecta bastante personalmente a mí me afectó bastante esta situación particular con este paciente porque este paciente se fue no porque no se le atendió no porque no no este no se le pudo brindar una atención oportuna sino por falta de recursos ¿no? y creo que esta situación que a mí me pasó particularmente a mí se repite y se repite en todos los establecimientos de salud nivel 2 y nivel 3 como cuando se acaba el oxígeno a los pacientes hospitalizados se les acaba el oxígeno y el familiar se va a buscar el oxígeno y lo llaman a la plata de oxígeno a decirle que ya no busco más oxígeno porque su paciente se murió ¿de quién es la culpa? no es la culpa del médico no es la culpa del familiar ¿de quién es la culpa? esa es la situación y esa situación te afecta cuando lo ves repetidas veces ¿no? obviamente esa vez que me pasó que fue la primera vez que me pasó me afectó bastante por eso Roca se ríe Eric se ríe porque ellos son de repente no saben pero ellos son amigos míos desde el primer ciclo ¿no? hemos hecho la carrera juntos y son grandes amigos míos con Néstor no he tenido tanto acercamiento pero ellos saben constantemente yo me comunico con ellos para saber cómo les va más con Eric para saber cómo va el tema de su post a cómo resuelve algunas cosas él también me va para ver cómo yo resuelvo algunas cosas siempre estamos en constante comunicación por eso ellos saben ¿no? ese tema y ese tema no solamente no es un caso particular ni estoy seguro que le afecta le está afectando a los internos y le está afectando mucho a los equipos de respuesta rápida a los médicos que ven COVID justo acá la doctora que trabaja conmigo este justo pone pues en el chat ¿no? cuenta cómo tu doctora se estresa ¿no? porque hoy día hemos tenido un caso de un paciente que ya lo conocen los chicos es un paciente adulto mayor que tiene una pacitis necrotizante tiene que ser referido y no quiere ser referido y ese paciente va a terminar el fallecimiento probablemente ¿no? y ese paciente va a ir a amputación no quiere ser referido y hemos llamado a la fiscalía hemos llamado a la comisaría para que tomen parte pero no no ha habido respuesta ¿no? ¿qué? asesormente le haces firmar su retiro y va a volver más grave en algún momento y tienes que atenderlo y ese tipo de situaciones afectan bastante tu salud mental no sé si Eric tiene algo más que agregar sí amigo bueno como todo serumista todo interno creo que este siempre la la primera etapa del inicio de de ese nuevo de ese nuevo mundo algunos les choca más que a otros ¿no? es invariable yo mi primera semana de serum mi primer mes de serumista no sé si todos habrán estado en la charla anterior que yo di sobre el serum este yo tuve mi primera emergencia ¿no? la primera emergencia que yo envié a Tingo María era un señor que un toro le había hasteado el tórax y le hizo un tórax abierto se veía los latidos del corazón a través de la herida la grasita se levantaba cada vez que respiraba y se escuchaba como el aire salía a través de ese agujero entonces el accidente fue al mediodía recibía al paciente a las 6 de la tarde con 45 minutos el paciente estaba pálido estaba desganado sentía que ya se iba a ir tenía que cachetearlo para mantenerlo despierto entonces todo eso fue bien estresante para mí ¿por qué? porque mi ambulancia no funcionaba tenía que traer otra ambulancia la coordinadora de referencias era su colega o sea era el familiar de la colega de la encargada de referencias que quería que yo lo maneje que querían que vaya hasta allá hasta el pueblo hasta el otro cerro teníamos que cruzar un cerro y dijo que tenía que yo salvarle la vida pero no tengo los insumos tengo que llevarlo a Tingo tiene que entrar a sala de operaciones entonces estaba con la técnica estaba lleno la posta para revisar entonces todo se te acumula a veces la primera vez que pasa te estresas no sabes quién atender primero estás esperando la emergencia porque yo ya sabía que me la iban a traer al señor mientras yo atendía a los otros salía a ver si venía volví a atender al resto me llamaban me decía que tenía que ir yo les decía que ya voy a ir en un momento no tengo transporte llegó la ambulancia con la ambulancia le dije llegas hasta allá y me dijo que no porque nos íbamos a voltear y literal fue así cuando fuimos llevamos a un momento de la carretera que la ambulancia empezó a inclinarse yo le dije ya fue acá nomás nos quedamos y literal literal porque el camino está horrible entonces esperamos llegamos ese día no dormí bien este incluso este escribí que me sentí un poco estresado y este me desperté en la madrugada me volví a dormir volví a despertarme temprano porque tenía turno y tenía que ir todo ese día estaba bien bien preocupado y al final me había olvidado hacer la historia clínica del paciente porque ni bien llegué le agarré la hoja de referencia y volé a tingo bueno al día siguiente empecé a redactar todo todo porque porque su familiar es un personal de salud en otra posta que lo que por llamada me dijo que si se moría me iba a denunciar entonces yo lo único que hice fue no hay ningún problema voy a detallar exactamente qué es lo que ocurrió entonces en su historia clínica puse doce y media del mediodía del fecha tal familiar de paciente acude al centro al puesto de salud refiriendo tal 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 dos de la tarde con treinta minutos se está esperando al paciente el paciente no llega refiere familiar y personal de salud que tal 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 cuatro de la tarde llega ambulancia se va a zona de encuentro y no podemos acceder se adjunta fotografía geográfica listo seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos se recibe paciente en tal estado tal 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 porque tenía presión ochenta con cincuenta la vía no entraba porque la vena estaba tan colapsada que cuando ponías el abocat atravesaba la vena entonces fue bien denso y al final creo que el paciente falleció nunca ocurrió nada la historia está ahí guardada por si alguien la quiere auditar yo le dije a la técnica si viene algún fiscal preguntando ahí está la historia hay como dos hojas creo hasta le he dibujado la herida todo bien interesante y esos seis se les recomienda en el serum tengan mucho cuidado porque siempre van a buscar algo para hablar mal de ti por ejemplo si es que en el tratamiento no le has dado antibiótico ya están rajando de que eres un mal médico porque no le has dado antibiótico si no le pones inyectable hablan mal de ti porque no les estás poniendo el inyectable si un paciente se te complica y lo mandas a tingo ellos dicen ah no sabes manejar paciente por eso lo mandas a tingo entonces todas las personas la mayoría la mayoría porque también hay otros pobladores que son muy buena gente lindas personas pero la gran parte siempre buscan algo para observarte ¿no? y eso en cierto modo se ve como un pequeño prejuicio hacia ti mismo y algunas personas no les gusta o se sienten un poco chocadas cuando se ven criticadas por una población y sobre todo si eres el único ¿no? entonces va a depender de cómo lo lleves obviamente yo en mi primer mes de ser 11 estaba nervioso preocupado un poco con miedo porque este era mi sello mi código mi DNI que estaba yendo en esos registros si la malograbas ya te fregabas entonces hay un poco de inseguridad y lo mismo en mi internado también bueno en mi internado también en mi primer mes también fue terrible me estresé tenía guardias entonces todo siempre afecta en cierto grado ¿no? pero la idea es adaptarte rápido adaptarte rápido aceptar la realidad aceptar de que tienes que aprender tú mismo y si no lo vas a enfrentar no lo vas a hacer en el futuro porque si bien es cierto el ser 11 es un año pero es un año necesario porque en ese año te reformas como médico aprendes a dirigir una posta porque la mayor parte de las postas el médico entra por jerarquía y eso mi amigo Mujica no me lo va a dejar no va a dejar mentir porque así fue no ni bien llegaste que ya te estaban queriendo dejar la jefatura lo mismo pasó conmigo yo llegué y el odontólogo me dijo ya toma tu memorándum de que vas a ser el jefe del puesto y yo me quedé como que ¿qué? ni siquiera puedo dirigir mi vida le he dicho vas a dar la jefatura de la posta entonces todas esas cosas vas a tener que aprender las buenas o las malas ¿no? entonces son bonitas experiencias pero de que sí la salud mental se afecta sí en algún momento yo me he puesto tristón por algunas cosas me he estresado quería dormir todo el día porque he estado bien cansado entonces es parte de ¿no? es parte de y eso es algo que rescato bastante de lo que dice Eric que es muy cierto es el tema de los aspectos médicos legales en el serums infórmense bien infórmense bien cómo se hacen las cosas en el serums porque como dice Eric al final tu historia clínica termina siendo una copia del acta del fiscal pues ¿no? pones pones que el paciente no vino a tal hora que el paciente no quiere ir ¿no? porque al final tú mismo la historia clínica como paciencia de semiología es para que tú te defiendas frente a cualquier evento ¿no? entonces siempre escribe lo correcto en la historia clínica aprende a escribirlo prepárate porque en algún momento te van a llegar casos médicos legales y tienes que saber responder ¿no? o sea mientras tú hayas hecho todo bien no hay ningún problema igual te pueden denunciar te pueden hacer lo que tú quieras ¿no? pero si tú estás bien va a quedar en nada pero ese es un tema muy importante que yo les quiero dejar porque cuando manejas un montón de pacientes como en mi caso manejas más de 20 pacientes tienes mayor probabilidad de que algo se te escape o que algo salga mal entonces siempre tómate tu tiempo revisa dos veces lo que vas a hacer y escribe todo en la historia clínica siempre bueno en relación al internado bueno se ha visto claramente muchas creo que no se habla tanto quizás del estado de salud mental en los serumistas pero hay múltiples estudios sobre el estado de salud mental y el internado ¿no? cómo se ha afectado al menos en tiempos pre-pandemia durante pandemia bueno ya hay ciertos estudios trabajos de tesis etc enfocándose en ese tema sin embargo lo que podría comentar es que ahora el factor estresante es otro no es no son lo mismo que cuando era en la etapa pre-pandemia ¿no? ahora quizás en la etapa pre-pandemia estabas estresado por las guardias que te tocaba porque a veces los médicos asistentes son bastante crueles y de manera injustificada con el interno o que si algo salía mal un trámite un papel una referencia no estaba bien escrita y la culpa era el interno etc pero durante pandemia o sea en este internado 2020 por ejemplo el factor estresante es otro en lugar de eso el factor estresante fue un inicio ya se suspendió el internado todos creíamos chévere dos semanas libres pero no fue así dos semanas que fueron siendo dos semanas más dos semanas más 50 días más y así fueron ampliándose los días y los días y los días y fue bastante estresante que en un inicio por ejemplo no hubo una respuesta clara de las entidades de nuestras universidades y bueno es entendible hasta cierto grado ¿no? porque para todos fue una sorpresa el tema de la pandemia etcétera nadie estaba preparado ¿no? sin embargo ya fue ya creo que fue un exceso se pasaron con el tiempo pasaron el tiempo y recién se tomaron ciertas medidas como por ejemplo el tema de las clases virtuales momentáneamente esperando si se iba a reanudar el internado de manera presencial y que realmente nadie lo aseguraba y nadie creía todos creían primero creían que iba a ser en mayo luego salía otro documento que no que en agosto luego salía otro documento que en septiembre y así fue prolongándose recién en octubre algunos pudieron reanudar pero no todos recién en noviembre o en diciembre ya podemos hablar de una totalidad de los entornos que estaban reiniciando su internado y todo ese tiempo bueno de manera general ¿ustedes creen que estábamos tranquilos? ¿no? para nada y eso va si estoy hablando de parte del MINSA de parte de salud si MINSA se pronunciaba muy poco el salud no tenía ninguna respuesta y peor para ellos que les había costado habían aprobado un exálogo supongo que dolían estoy seguro que Néstor va ahorita a contar su testimonio de vida pero de parte del MINSA también fue bastante estresante ¿no? que no tener una respuesta clara no saber qué iba a hacer de nosotros algunos algunos se llevó a comentar titulación automática y que no sé qué y que no sé cuánto el punto es que ya se reanudó el internado en octubre ¿y tú crees que ahí quedó no hace el estrés? no ¿y ahora qué fue del ENAM? y no había ninguna respuesta por parte de la ESPEFAN ni una coordinación ni nada nos tuvieron en cero por mucho tiempo y recién este mes recién se confirmó que el ENAM iba a ser de manera virtual ¿y tú crees que ahí quedó el estrés? no porque el estrés continuó sabiendo que oye y si va a ser virtual todos sabemos qué implica un examen un ENAM virtual o sea corre el temor de que oye crea inseguridades en una persona porque es algo nuevo para todos así como el internado este 2020 que ha sido una parte solamente virtual y otra parte presencial y lo ha sido en un centro de salud en un centro de primer nivel ahora tienes el factor estresante de que va a ser virtual o quizás lo van a cambiar porque el documento dice que el ESPEFAN tiene derecho a cambiar la modalidad del examen hasta 10 días antes de realizarse el examen y qué hacen esa incertidumbre qué va a ser cómo va a ser hay un gran temor hay un gran factor estresante de todo esto del ENAM de cómo se llevó el internado etcétera etcétera para 20 en el 20 en el 20 estaba rezando internado creo que algo que nos disgustó bastante a ese grupo de internos fue que nunca se nos comunicó nada pasaron los meses y no tuvimos un apoyo de la oficina docente no hubo nada creo que en agosto si mal no recuerdo salió esa carta de que regresan los internos entonces mandamos correos para ver qué opinan sobre nosotros y nada no recibimos ninguna carta nos dijeron que por el momento íbamos a ver y la palabra siempre fue vamos a ver vamos a ver así que nunca crean en esa palabra cuando alguien dice vamos a ver ya saben qué significa y bueno nunca nos llamaron y cuando ya apareció lo del MinSA que abrieron plazas primer nivel nos dejaron ahí no esa fue haz tu vida ya es tu problema quieres continuar no quieres continuar ya verás tú cómo acabas y qué quieres acabar o no entonces eso fue algo que bueno no sé si para ellos fue algo bueno supongo que sí porque se les se abrió un poco bastantes problemas médico-legales obviamente ustedes saben de que el salud de MinSA son instituciones que no dependen del mismo ministerio no manejan el mismo presupuesto entonces aunque el MinSA haya dicho esa normativa el propio gobierno le dijo no a eso y fue el que no aceptó ¿no? bueno pasó así tuvo que pasar así considero que sí me afectó como a todos como a Roca también le indica ¿no? de esa misma manera de no saber qué hacer la incertidumbre es algo que es muy feo de manejar y tratando de sublimar mi mi descontento y parte de frustración con el año 2020 justamente no sé si puedes adelantar dos diapositivas por favor porque yo no puedo ¿pueden adelantar dos diapositivas por favor? no adelantar adelantar bien una más una más una más ahí está entonces justamente todo mi descontento y todo lo que pude vivir juntamente con mi enamorada nos dieron la oportunidad de hacer una tesis ¿no? la tesis de pregrado que le hicimos de dos entonces esta tesis de pregrado yo quise averiguar el impacto de las medidas citadas por el gobierno en la salud de los estudiantes de medicina entonces el impacto una de las medidas del impacto fue digamos cerrarnos a todos y parte de la infodemia que hubo y parte también de que si en un inicio si vas a salir a trabajar es como que o el es que es tu vida o tu trabajo y nunca debió ser así o sea la persona tiene del chile de trabajar pero con buena mascarilla con buen sanamiento social y en un buen lugar nunca debió ser o A o B no son factores excluyentes pero bueno eso llevó a que haya miedo al COVID segundo que estuvimos como bastantes meses encerrados en nuestras casas o ya sin poder caminar o hacer actividad física también hubo en los cambios de estilos de vida en nuestro nivel de ansiedad y algo muy preocupante que se habló es qué tal era esta educación virtual entonces justamente agarrando estas variables con un alfa de crombas de más de .80 no lo voy a mencionar más hice esta mi tesis justo con mi enamorada entonces a partir de ello descubrimos lo siguiente que son dos importantes que yo creo que sí vale la pena resaltar primero que solamente el 15% no reporta un nivel de ansiedad en la facultad significa que el 85% tiene ansiedad clínicamente la GAT7 con el trastorno de ansiedad generalizada se toma en este 45% o sea los pacientes con moderado y severo significa que prácticamente la mitad de estudiantes de medicina de la FAMUR tienen ansiedad clínicamente con esta con esta variada ahora que se demostró de que a mayor nivel de ansiedad mayor miedo al COVID la persona que tenía ansiedad severa tenía como 80% de miedo al COVID en cambio la persona sin ansiedad solamente tenía un 25 o 30% ¿qué significa? que no sabe una cosa es el miedo al COVID otra cosa es cuánto yo bien me protegí entonces se recalca esa parte de la persona ansiosa y esta temerosidad que tiene fe de a todo lo expuesto ahora respecto a la educación virtual es algo resaltante porque en otros países por ejemplo en Inglaterra ellos dicen que solamente el 20% está de acuerdo con clases virtuales para impartir ciencias clínicas y este Noruega Noruega está más o menos en un 40% nuestro estudio resaltó que solamente el 10% ¿no? o el 11% no le gustó la educación virtual nuestro estudio arrojó de que prácticamente el 89% tuvo una satisfacción mediana o alta ahora la siguiente pregunta sería ¿esta satisfacción está de acuerdo con las cosas que el estudiante de medicina necesita? está le gustó la educación virtual pero tuvo los parámetros adecuados para pasar al siguiente nivel pasó pasar al siguiente año y eso no lo vamos a saber hoy porque no vamos a poder contrastar no vamos a poder contrastar el que uso el que hizo clínica presencial y el que hizo clínica virtual en algún futuro cuando ambos se encuentren en el mismo en el campo vamos a poder saber si es que se pudo o no se pudo llegar a eso y bueno dentro de los cambios de estilo de vida este sí sí pues hubo obviamente problemas en actividad física el consumo de internet fue alto y nuestro estudio en los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma ha disminuido el consumo de frituras eso fue lo que arrojó no va a acorde con el MINS esperemos de que esta data no esté sesgada sino que simplemente sea una realidad también habrá que contrastarlo con el IMC y más parámetros en nosotros y bueno eso es lo que yo pude averiguar de los estudiantes de medicina entonces sí planteé obviamente en la tesis y ojalá que se haga de que haya poner la salud la salud mental de los estudiantes de medicina sobre la mesa y frases que también se han dicho en esta charla pero como frases de cada uno es que el internado virtual es una etapa muy estresante donde escuchamos esa frase de que el internado forma el carácter y depende de cada persona qué tan carácter tiene y qué tan fuerte es verso la adversidad y lo cierto es pues de que seguimos en una escuela antigua en la cual a la fuerza uno tiene que aprender a responder porque así es porque siempre ha sido y porque cuando salgas de tu burbuja de tu hospital va a ser peor de tu internado esperemos que esto cambie esperemos que no necesitamos forjar el carácter de esta manera un poco agresiva y esperamos también de que la salud mental en estudiantes de medicina que recordemos que es una vez que tiene la peor salud mental en los universitarios cambie de acá en 15 a 20 años porque sé que no ha cambiado porque sabemos que nuestros maestros nos han indicado que ha seguido igual ojalá que cambie ojalá que la universidad tome cartas en esto muchas gracias por ese tiempo ya listo bueno ahora sí si ya no hay más acotaciones creo que podríamos ya pasar al menti listo la primera pregunta ya esta parece que está buena bajo la situación actual al momento de una elección ya sea de plaza de internado de serún que qué puntos se deben de priorizar ya sea la cercanía o sea minsa sanidad y bueno esto según el punto de perspectiva que ustedes tengan bien creo que empezaré yo y voy a contar mi lo que me ha pasado va a depender depende de muchas cosas si quieres plata si quieres tener ser un tranquilo y si quieres vivir lo más fácil es si quieres vivir entonces priorízate sedes que no estén en lugares bien accidentados por ejemplo hay postas que están subiendo una pendiente hay postas que tienes que cruzar ríos para llegar allá entonces descarta las esas ahora si quieres dinero busca esas postas porque esas postas tienen bono las postas que están en zona roja de emergencia con terrorismo también tienen bono las postas que son lejísimas tienen otro bono y hay unas que están lejísimas y están en zona de emergencia por terrorismo o sea recibes doble bono eso es si quieres plata ¿no? a costa de que pueda ser muy riesgoso para ti si quieres tener un ser un tranquilo entonces ves tus facilidades porque se subdivide en muchas muchas opciones dependiendo por ejemplo en mi caso yo soy de aquí de Huánuco entonces es más cómodo para mí hacer ser un en Huánuco porque en mis días libres a mí me cuesta solo dos horas y media venir para ver a mi familia ya entonces ese es un punto a favor otro punto a favor es que yo conozco ya gran parte de Huánuco entonces por eso escogí el ser un acá entonces puntos si es que quieres lugares de provincias sobre todo los que no son de Lima ¿no? algunos son de Ayacucho otros de Cerro del Pasco entonces generalmente buscan ese ese ser un en un lugar donde se acerca a su familia para que estén ahí otros piensan de una manera diferente otros piensan irse a explorar el mundo y está muy bien pero ¿qué puntos son importantes? uno que tu puesto de salud tenga al menos el personal adecuado dependiendo de qué tan dispuesto estés por ejemplo en mi caso yo busqué una apuesta que tenga obstetra para que se haga cargo de las gestantes que tenga licenciada de enfermería que se haga cargo de los niños vacunas TBC que tenga técnicos de enfermería que se hagan cargo de salud ambiental y esas postas no son muchas hay postas a las que tú vas y está solo una técnica una enfermera y el médico y el médico hace las gestantes entonces ese es otro punto ver el abastecimiento ya el abastecimiento quiere decir de por ejemplo qué quieres hacer y qué no quieres hacer hay personas que buscan postas como obstetra porque no quieren atender partos no quieren hacerse cargo de los trabajos de partos se ubica entonces pero cuál es el problema que cuando la gestante es de alto riesgo igual te la van a derivar hay gestantes cuando yo estoy en la posta hay gestantes que hacen que empiezan a hacer hipertensión gestacional entonces me las derivan me hacen interconsultas yo las evalúo les doy las indicaciones pero no es lo no es lo que siempre te va a pasar a eso voy otro punto importante es la accesibilidad siempre busquen una posta que sea fácil de llegar o no sólo fácil de llegar al menos que sea accesible que entre carro al menos o al menos moto hay postas que tienes que caminar dos horas para que llegues hay postas que tienes que trepar hay postas que cruzas río con puente a veces el puente se malogra se pudren las maderas tienes que pasar por abajo entonces siempre busquen la accesibilidad accesibilidad de la posta que tenga buen personal y lo más importante el clima laboral el clima laboral ya que en esa posta vas a estar trabajando todo un año ya y ese clima laboral demanda por ejemplo que se lleven bien los personales de salud entre ellos porque es generalmente las licenciadas con las obstetras no se llevan bien técnicamente las licenciadas como dicen como lo dicen ellas las celestitas las turquesitas con las guindas no se llevan muy bien al menos en mi posta no es así del todo la licenciada de enfermería se lleva entre comillas normal con las obstetras pero hay otras postas que se odian a muerte y si por ejemplo está de guardia de la licenciada y hay pacientes las obstetras no van a querer atender se lo van a dar todo a la licenciada y cuando la licenciada esté sola y venga una gestante entonces las obstetras le van a decir que la tenga que atender y se empiezan a pelear entre ellas entonces todo es un caos entonces también un buen clima laboral es un punto a favor para elegir una buena sede de cero entonces ahí tienes un montón accesibilidad que sea una carretera menos aceptable un clima laboral para tu salud mental ya si deseas dinero entonces búscate una posta lejana una posta de terrorismo si es que deseas ya porque ahorita el sueldo promedio con el que están los serumistas es tengo entendido que es 5.535 de esos 5.535 que te dan por mes te van a dar los famosos bonos por lejanía que algunos llegan a 7.000 soles mensual claro que ya la zona te mocha un pedazo de eso aparte de eso te dan tus 5 guardias comunitarias porque el régimen de contrato que tiene el serumista es 7.28 ya que es este o 2.76 en algunos lugares que es equivalente a un personal nombrado ya eso que quiere decir que tienes derecho a guardias comunitarias y cada guardia comunitaria tiene un día libre o sea en conclusión en conclusión por mes de 31 días tienes tu derecho a 11 días libres y en un mes de 30 días tus 10 días libres para que cumplas tus 150 horas en algunos puestos es un poco más hardcore que es 15 días trabajas y 15 días tienes libre dependiendo de tu arreglo interno entonces esas 5 guardias comunitarias también reciben una remuneración o sea te pagan por cada guardia entonces es adicional entonces esas cosas también es importante lo que es la paga clima laboral accesibilidad y abastecimiento de tu posta a veces algunos por aprender por querer aprender todo y sentir la medicina realmente se van a una posta 1-1 en el poto del Perú y la viven como ellos quieren pero fue su decisión de ellos pero si quieren tener sus serums tranquilos un año demasiado bueno busquen una posta que tenga un clima laboral bueno que el pago es promedio al final vas a recibir una base de 5 mil soles si quieres bonos búscate una posta que tenga su bono y este lo más importante es tu salud mental así que que ahí el personal esté tranquilo y después para la residencia también hay postas que tienen cierto puntaje ¿no? entonces tu posta debe tener 10 puntos también ¿ya? 10 puntos porque para tu examen de residencia esos 10 puntos puede definir tu entrada o tu o este tu biqueo en ese examen ¿no? entonces 10 puntos cercano que tenga buen clima laboral este accesible hay postas así ¿ya? hay postas así no todas las postas son perfectas pero al menos lo básico lo que tú quieres ¿ya? hay algunos que quieren ser ginecólogos entonces eligen postas donde no haya obstetra entonces se dedican a eso hay otros que quieren ser pediatras entonces van a una posta donde no hay licenciado de enfermería y ellos se encargan de hacer el control de crecimiento y desarrollo atienden todos los niños en lo que es talla y peso entonces practican depende de lo que quieres pues ¿no? eso es más que todo al menos para mí los puntos que yo he tomado en cuenta para elegir la Plaza Ceros no sé si el amigo David Mujica bueno en estas alturas bueno ¿quién tiene menos casos COVID? ah ya respecto a a mí bueno yo trabajo de forma diferente a Eric porque por ejemplo Eric puede acumular días libres no siempre es así no, aquí tengo esta vaina porque es que voy a marcar mi tarjeta porque tengo que entrar ahorita ya estoy de turno técnicamente ¿no? este por ejemplo cuando eres de salud en la salud no te da facilidades para poder acumular días libres como es con las postas que son de que son de presupuesto nacional o presupuesto eh o presupuesto regional ¿no? ahí tú puedes acumular trabajas ciertos días tú mientras tú juntas tus 150 horas al mes bacán ¿no? tú juntas tus 150 horas en la primera quincena del mes y el resto del mes te vas pues no te vas a ver a tu familia a quien quieras en mi caso es diferente porque el de salud te obliga a trabajar no te obliga sino te obliga así de forma tácita a que trabajes 6 horas al día 25 turnos al mes y ahí haces tus 150 horas entonces trabajas de lunes a sábado y no tienes días libres tienes uno o dos días libres al mes si el mes tiene 31 días tienes dos días libres si el mes tiene 30 días tienes un día libre si el mes tiene 30 días cinco domingos no tienes días libres entonces por ejemplo noviembre para nosotros noviembre y febrero no tenemos días libres trabajamos todos los días ¿no? entonces depende mucho que tú quieras por ejemplo yo vine a Huánuco porque Erick venía a Huánuco ¿no? entonces dije ah ya como Erick y yo somos buenos amigos pensé que nos íbamos a ver ¿no? pensé ilusamente y dentro de las opciones que yo tenía para elegir tenía para elegir una plaza una posta que sea de 10 puntos Quintiluno y Yata es una de las ciudades que en Huánuco tiene casi todo es un distrito es un distrito bien urbanizado casi no hay deficiencia de servicios el problema es que tú al venir a un distrito donde todo está urbanizado tienes mayor cantidad de pacientes y eso es lo que yo paso en mi día a día ¿no? o sea veo gran cantidad de pacientes porque este es un distrito es como si fuese Jesús María no tan modernizado pero sí entonces tienes esa cantidad de población y tienes que responder a eso y eso cansa porque trabajas 6 días a la semana y solamente descansas 2 días al mes y ahí te cansas entonces ese es un punto en contra de este tipo de postas de este tipo de presupuesto pero como dice Eric para valorar una plaza o irte a una plaza tienes que valorar tres cosas básicamente el acceso el clima laboral y lo que tú quieres hacer ¿no? por ejemplo yo quiero especialidad quirúrgica y en esta plaza veo no es que me esté quejando ya pero en esta plaza veo más pacientes que son de medicina que otra cosa ¿no? pero sí la paga es buena y la accesibilidad sí o sea existe carretera y ata pero es una carretera muy muy difícil ¿no? y cuando es época lluvia es peor otra cosa que tienes que ver cuando elijas una plaza es que tu posta tenga ambulancia porque y ahora más ahora más todavía que tenga ambulancia y que tenga oxígeno porque no sabes cuándo te va a venir la real emergencia y tienes que salir generalmente no vas tú ¿no? generalmente no vas tú va la licenciada o la obstetra si el paciente es estable pero si te llega la real emergencia y tiene estable cabrón machepa tu canguro y firma tu póliza y te vas con tu ambulancia más en época en época de lluvias es este más difícil y que la carretera no está en remodelación porque a mí me suele pasar que la carretera la carretera hacia de Huano como Maliez está en en refaccionamiento y hay voladora y carretera pues a veces llegas y te quedas 5 o 6 horas esperando que levanten las piedras ¿no? entonces siempre evalúa ese tipo de de factores el acceso lo que quieres hacer el clima laboral y la paga ¿no? sí como esa salud la paga no es mala porque eres un tienes un contrato 728 y te pagan pues este tus 14 suelos al año y que está incluida escolaridad y uniformes ¿no? entonces depende pues de lo que tú quieras ¿no? yo elegí salud porque toda mi vida había hecho pregrado en Minsa había hecho internado en un hospital de Minsa en un hospital grande de Minsa y dije bueno ya me tocará probar qué tal es el salud ¿no? incluso me dijeron no como tenía buen promedio me dijeron no voy a la salud pero tiene sus precios o sus contras ¿no? depende como depende de lo que tú quieres por ejemplo yo no tengo tiempo para estudiar porque todos los días trabajo y en la tarde descanso porque estoy matada a pesar de que ahora somos dos médicos igual cansa bastante entonces depende de cómo quieras hacer tú tus serums ¿no? y ahora más ahora más en pandemia asegurarte que existan los medicamentos que existe el oxígeno que tengas al menos cánula vinazal en tu en tu posta porque hay postas que ni cánula tienen y ya nada más supongo que nada más acotar a lo que ha dicho Eric creo que Eric le ha dicho todo muy bien gracias a ver bueno en relación a lo que es el internado tienes que valorar varias cosas ¿no? también así como un puesto serum porque sabemos que bueno muy probablemente el 2021 o sea el internado 2021 también sea un híbrido nivel 3 también nivel 2 y nivel 1 entonces tienes que saber por ejemplo para valorar tu sede de internado será importante el tema de la localización ¿no? buscar un lugar quizás que sea cercano a tu hogar o donde tu vida para procurar no desplazarte en transporte público como te dije en un inicio ¿no? realmente es más probable que te infectes el transporte público que en tu mismo centro de salud en tu mismo hospital también depende de qué quieras especializarte si lo tienes claro si no lo tienes claro yo te diría pucha ve un nivel 3 porque al menos ahí vas a ver cirugía o ginecólogos medicina interna si no lo tienes claro pero si ya por ejemplo ya tienes claro que quieres ser ginecólogos un nivel 1-4 es una buena opción también ¿por qué? porque también el 1-4 recuerda que cuentas con ginecólogos obstetras no todos los días pero por ejemplo a la semana tres veces de los seis días que vas a ir al menos la mitad del tiempo vas a ser un ginecólogo obstetra entonces más tiempo vas a estar en una obstetra vas a estar ahí no hay bueno generalmente no hay internas obstetricia al menos en mi centro de salud entonces tú tienes más chances de atender los partos por no decir que tienes todas las chances de atender los partos no es un ritmo tan ajetreado por así decirlo por ejemplo cuando bueno y esto lo puedo comparar cuando estuve en mi etapa interna en hospital el ritmo de las cosas de cómo hacíamos todo era mucho mucho más rápido y se volvió mecánico no pensabas simplemente hacía los papeles por hacer hacías incluso bueno incluso que mi horario no era tan demandante como por ejemplo otros hospitales donde incluso de manera robótica no más hacías las historias de manera robótica inventabas funciones vitales creo que incluso etcétera etcétera tienes chances por ejemplo de estar en una sala de operaciones vas a tener chances de estar en una sala de operaciones cosa que no lo vas a hacer en la vida en un nivel nivel 1 porque no hay sala de operaciones en un nivel 1 a partir de nivel 2 recién también por ejemplo si quieres hacer pediatría el nivel 1.4 1.3 es válido totalmente en 1.4 especialmente donde cuentas con especialistas en pediatría casi de manera diaria al menos en mi centro de salud todos los días hay en consultorio externo un pediatra y de manera prácticamente casi interdiaria hay médicos pediatras en emergencia o sea 24 horas cosa que es súper bueno y de remate que ahí vas a ver realmente lo que te viene generalmente en el serum no son patologías muy complejas que digamos lo básico que tienes que manejar tu enfermedad diarrea y cauda tu rinofaringitis tus ovitas y nada más suficiente obviamente un poquito más también hay celulitis etcétera etcétera pero de verdad te enfoca bastante bien y te da a mi parecer seguridad en ti por ejemplo si tú no estás muy seguro o sea tienes los conocimientos históricos bien claros pero no tienes esa seguridad de por ejemplo cuándo indicarte al fármaco cómo hacer una receta o tienes temor de ingresar al serum yo en mi posición yo te diría oye el internado en centro de salud no es una mala opción es una buena opción también te ayuda a formar carácter a mi parecer te ayuda a formar carácter y te ayuda a agarrar confianza en tomar tus decisiones clínicas porque muchas veces pasa ya incluso pasa en hospital seguro pero mucho más seguido en también centro de salud que ya hay veces donde el doctor ya confía en ti y dice ya tú mismo eres yo confío tú solamente si tienes alguna duda consúltame el tratamiento de terapéutica y ya y estás en emergencia y normal la tienes a todos los pacientes y tú rellenas todo lo que es la historia clínica ves que qué laboratorio vas a hacer qué imagen puedes pedir etcétera etcétera recuerda que por ejemplo uno o cuatro muchas veces cuentas con ecógrafo y si tienes suerte también cuentas con radiografía entonces tiene muchas ventajas también o sea quizás en provincias es más difícil que los centros de salud no cuenten con muchas cosas porque recordemos que estamos centralizados y generalmente en Lima es donde más se centraliza entonces asumo que hay más cosas en los centros de salud de Lima que provincia así que es una buena opción no está mal obviamente lo que sí tengo que ser completamente sincero es que no es lo mismo obviamente no es lo mismo estar internado en nivel 3 que nivel 1 no es lo mismo pero no es no está mal también es una opción todo depende de ti para mí es por ejemplo no es ni malo ni bueno simplemente es una realidad es una así son las cosas si te toca ser internado en un centro de salud bacán acóplate en vez de estar quejándote toda tu vida de por qué tengo que llevar un internado así trate de dar lo mejor de ti yo por ejemplo cada vez que lo bueno es que me permite dar más tiempo para estudiar por ejemplo si tú no te sientes muy preparado por el ENAM o sientes que te falte la parte teórica el internado o tal vez eres una persona que se estresa mucho que no puede lidiar mucho con el tema de los factores estresantes a veces en un internado en hospitales grandes es más demandante es más estresante que yo que un centro de salud más pequeño como un 1.4 1.3 entonces es menos carga menos carga menos presión para ti vas a poder asumir mejor todo lo que es el internado en ese centro de salud vas a poder estudiar más incluso puedes ir con una base teórica ya puntual a tus rotaciones en práctica y todo lo que ya sabes en teoría lo aplicas en tu parte práctica y bacán muchas veces resulta de una manera muy adecuada por eso yo veo que lo ideal sería un híbrido pero a medida que no se puede y que solamente tienes la opción de un nivel 3 un nivel 1 o nivel 1.3 1.4 entonces tú tienes que ver lo que mejor te favorece en base a lo que te he dicho la localización si ya tienes seguro que quieres especializarte y tu salud mental si no quieres mucha carga o quieres o eres fan de que te estresen al máximo y que te estrenan tratando ya tú vas a ver y eso sería básicamente Néstor ¿tienes algo que contar en relación a ello? bueno solamente bajo bajo mi óptica ¿no? bueno yo hice mi internado en un hospital nacional y este si era bien pesadito si era bien pesadito y eso que decían de que encima tendría que estar como que un poco agradecido porque no era tan pesado pero bueno yo sí lo sentí pesado realmente en las noches no paraban y venían pacientes o sea venía venía y venía y habrán sido a veces cuatro de la mañana tres de la mañana donde ya uno descansa y dice por fin no hay pacientes y está ahí recostándose un poco pero venían pacientes y no dejaban de venir y a mí sí me venían desde una faringitis me venía PTI me venían leucodistrofias me venían problemas de enfermedad de Duchen me vino enfermedades huérfanas bastantes enfermedades huérfanas y bueno lo que yo sí rescato de mi lugar donde pude ser internado en el 2020 el inicio fue de que sí sentía de que teníamos varias cosas a la mano y que dentro del papeleo no era mucho porque era una cosa simple y salía el medicamento rápido y también que bueno vi medicamentos que para la óptica peruana son medicamentos caros como y que son bien inaccesibles como son biológicos en pediatría vi bastantes biológicos y vi que se manejaba biológicos y todo ello entonces obviamente como dice Roca admiro bastante de Roca esa forma de que les ha dicho no puedo decirla mejor de adaptarse a cada una situación bueno mi recomendación ahora es creo que la misma de Roca que cada persona busque el lugar donde quiere no es igual y cada uno va a darle una óptica diferente lo que sí sé es que hasta ahora de salud no he dicho de nuevo para que quiera quiera internos no creo que eso cambie creo que es cosa de aceptarlo de cada uno y qué es lo que qué es lo que quiere dar y qué es también lo que puede dar ¿no? qué es lo que puede dar y a partir de ello tomar una decisión con seguridad y con fe la fuente de nueve montañas ¿Puedo pasar a una pregunta? bueno la última pregunta para ya terminar porque el tiempo ya también para no alargar mucho ahora sí me ayudo ya a ver esta última pregunta pero va más que nada para los doctores David o a ver la pregunta es ¿el proceso de adjudicación al Serum por Skype tuvo demasiados problemas? sí tuvo un montón de problemas porque fue bien problemático valga la redundancia algunos se desconectaban por problemas de internet y perdían la sede perdían la elección y tenían bueno tienen que esperar hasta la siguiente ¿no? y eso fue todo un tema porque nunca supe a dónde llegaron pero sí sé que algunos al momento de que les llamaban se desconectaban y se les iba la línea entonces este y los del CMP ni siquiera decían ya este bueno hay que esperarlos no pasaban al siguiente entonces fue un poco este un poco denso el sentido de que algunas personas perdieron la la plaza que tenían que llegar y al final tuvieron que adjudicar a la siguiente ¿no? a la siguiente eso fue por regiones y la o sea tú adjudicas no por departamentos sino por región entonces este lo que pasó es que nosotros por ser huánuco nos tocó como que el cuarto día de adjudicación creo más o menos y ya había ya para el momento que nosotros adjudicamos ya se habían solucionado la mayoría de problemas técnicos pero los primeros que adjudicaron sí tenían bastantes problemas porque ¿cómo decir? se desconectaba y lo que te decían era que tú tienes que prender tu cámara y tener tu constancia de habilidad profesional ahí en la mano tu DNI con la cámara prendida y te llamaban por teléfono y tú por teléfono adjudicabas ¿no? entonces a veces se cruzaba el número se iba el internet no entraba la llamada había gente que estaba en este en el lugar más recóndito del Perú y ahí no hay no hay internet ¿no? se vio limitado pero ahí creo que se solucionó ¿no? o sea por lo menos con nosotros no hubo ningún problema para mi adjudicación que fue bueno que no hubo ningún problema es cierto claro se nos atrasó se nos atrasó claro tenía estábamos programados para un día pero fue al día siguiente porque se demoraron con la región anterior y supuestamente a la hora que íbamos a tener la adjudicación que creo era cuatro y media o cinco de la tarde ese día yo estaba de turno yo estaba de turno en Cascovit y tenía que hacer visita a un paciente que estaba lejos a una hora y media entonces yo le dije temprano hay que ir porque tengo que elegir mi elección de C de Ceros y este fuimos regresamos volando porque a medio camino ya era tres y cincuenta y no sé cuántos y dije por favor métele turbo pero quiero llegar vivo por favor no quiero llevar cadáver entonces llegamos no hubo noticias seguían todavía fui a cenar y a las ocho de la noche nos avisaron casi te avisé por mensaje sí ajá oye va a ser una elección y yo estaba cenando mi chaufita no porque y ya pues tuvimos que entrar como sea pero sí hubieron un montón un montón de problemas sobre todo virtual por el problema de conexión problemas técnicos pero no había de otra porque supuestamente las elecciones son en el mismo cmp todos ahí adentro no entonces tuvimos que sí pues escucha fue imposible mandarlos a todos pero sí hubo bastantes problemas y pues mala suerte F F ya bueno ya entonces ya sin más que decir o si tienen algo que acotar o ya no creo que podríamos ya estar terminando nuestra nuestra mesa redonda chicos a ver vamos a pasar ahorita el post test por el zoom y creo que también se puede por acá sí lo estoy pasando por la transmisión que está en YouTube para los chicos que ahorita están acá viéndonos por YouTube pueden ver el link creo que no se puede ingresar de frente lo van a tener que copiar y bueno eso sería todo agradecerles a ustedes cuatro muchísimas gracias estuvo muy interesante cada una de sus experiencias dentro del internado resolviendo dudas para algunos chicos también que entran al internado al serum muchas gracias muchas gracias a todos chicos cuídense cuídense bastante felicitaciones por las cosas que están así sigan así gracias por la invitación Antoni gracias por la confianza de verdad un saludo